Enfermo por los juegos es posible gracias al apoyo de mis patrocinadores. Red Queen Games. Conoce su amplio catálogo de wargames de miniaturas y juegos de mesa en redqueen.mx. Estamos platicando en vivo. Voy a hacer la introducción. No quise cortar esto porque es muy a gusto, la verdad. Platicando con mi querido Gabriel, colega de carrera desde hace muchísimos años. Y vamos a platicar acerca de juegos de rol. Que es un submundo que yo podría considerar que entra en los juegos de mesa. Pero eso ya lo platicaremos en un rato. Pero en el cual estuve muy metido todavía hace más antes de entrar a la carrera. Bueno, tengo que decir que yo la primera vez que jugué rol. Digo, más o menos me acuerdo. Alrededor de los seis años ahí en casa de Oval. O sea, chinguísimo de tiempo. Chinguísimo de tiempo. Y durante, no sé, en la secundaria, no en la prepa sobre todo. Fue cuando retomé así con muchas ganas. Tuve mi pequeño grupo de juegos de rol con mis amigos. El buen flaco, el terror, el Fer, mi hermano Tony y el guac. Éramos nosotros. Y de repente ya en la carrera también se empezó a formar un pequeño grupito. Que jugábamos rol y todo. Pero bueno, la juventud me lo permitía. La vida de adulto de José Miguel me alejó de eso. Pero precisamente, como decía, para platicar de rol bien y bonito. Pues mejor traer un amigo que está metidísimo en ese rollo. Mi querido Breymar. Gabriel, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por tenerme aquí. Tampoco sé cómo llamarte José Miguel o enfermo. Bueno, enfermo siempre ha sido, ¿verdad? Siempre te decían el enfermo. Exacto. Es que tú eres de los pocos que conocieron al enfermo en sus orígenes. El enfermo, me lo empezaron a decir en la universidad precisamente, ¿no? Y después de ahí, pues en la oficina nunca acostumbran a decirme enfermo, ¿no? Entonces fue hasta aquí. Regresó el enfermo aquí en estos mundos digitales. Pero sí, güey, tú eres de los que conocían cuando me gritaban enfermo. Exacto. ¿Y por qué te decían el enfermo? Nunca, nunca supe. Ah, es una historia que no puede ser revelada. Ya he contado, me lo han preguntado un par de veces que me han entrevistado. Y siempre me invento una historia. Como el Joker. Sí, algo así. O sea, sí me he inventado unas así. Pero aparte, por ejemplo, ¿con quién fue? Creo que fue con los dicharacheros. Saludos a todos los dicharacheros. Que empecé a contar una historia así. No, que me pasó esto. Y tú eres así de, ay, no mames, ¿no? Y si me vuelven a preguntar, les cuento otra, ¿no? Claro. Es una opción múltiple. Tu pasado es de opción múltiple. Sí, cuando inicié las transmisiones de Pregunte al enfermo, igual sabía que me lo iban a preguntar. Entonces ya estaba yo dando, me aventó una historia así dramática y todos en el chat así de, ay, no mames. La realidad, como muchas cosas, es un apodo pendejo que me pusieron en la universidad y que no merece más. Mejor mantendamos el misterio. Puro haber sido el enfermo o el pollo o el puertas o cualquier escuadrides. Pero el enfermo suena bien. Tiene más caché que el mofles, ¿no? El mofles. Creo que todo esto sería algo muy diferente. Sí. Bueno, y tú cuéntanos de Breymar. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene Breymar? Pues de hecho es de los últimos episodios que subí. ¿De dónde viene el origen? Es un personaje que había creado hace 20 años, yo creo también, en el mundo de Doños and Dragons. Yo tenía un amigo con el que básicamente empezamos juntos esto. Y solíamos generar mucho contenido en conjunto, ¿no? Para nuestras campañas y nuestros mundos. Descubrimos en ese entonces Ravenloft por primera vez. Vimos el... Bueno, de hecho ni siquiera sabíamos qué era Ravenloft. Vimos un libro, La guía de vampiros, de Van Richten, que tenía las reglas de segunda edición de Advance Doños and Dragons para lidiar con el monstruo, con el bicho. Pero para ese entonces nosotros ni siquiera sabíamos lo que eran las reglas de un juego. Solo estábamos impresionados por el librito. Y en ese librito venía... Estaba muy padre porque eran estas citas clásicas de Flavor Text, donde había alguien mencionando cosas. Y había una cita de un fulano citado llamado Breymar Orkvein. Entonces dije, ah, ese nombre está padre, Breymar, ¿no? Y este cuate hizo lo mismo. Le gustó otro que se llamaba Vidimus. Y decidimos hacer dos personajes que fueran cazamonstros precisamente ambientados en este mundo gótico. Y curiosamente nunca los jugamos. O al menos yo no recuerdo haber jugado Breymar en la juventud. Pero el nombre me acompañó durante mucho tiempo diciendo, yo quisiera jugar alguna vez con ese personaje. Nunca lo hice. Y cuando empezó el boom de las redes sociales, como que tomé la opción. Tenía otro personaje que se llamaba Ander, que era como mi personaje insignia de muy temprana edad. Y tenía que tomar la decisión entre si usaba ese como mi pseudónimo o usaba otro. Entonces Breymar me gustaba más como nombre y sentía que era más único. Y dije, y probablemente no exista nadie en el mundo digital que se llame Breymar, ¿no? Se me hace un nombre exclusivo. Ander seguramente. Creo que hasta lo busqué, no sé, en Google o si ya había existido. No sé, en ese entonces, ¿qué habría sido lo que usabas? Altavista. Altavista, algo así. No sé, no importa. Y sí, vi que había varios Anders y ningún Breymar. Entonces dije, pues a partir de entonces soy Breymar como identidad digital. Y pues ya, afortunadamente, casi todo Breymar que vayas a encontrar en internet se refiere a mí, ¿no? Buscando muy, 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 muy minuciosamente darás con ese archivo de, bueno, con esa cita del libro de Ravenloft, ¿no? Pero en general casi todo Breymar soy yo y entonces pues me convenía por completo. Y la buena noticia es que al fin el año pasado pude jugar con el personaje de Breymar. Una campaña, la de Curse of Strat, para quinta edición. Y fui muy feliz. Y ahora lo estoy como repitiendo en una de Everron. Y probablemente va a ser mi monopersonaje a partir de ahora ya desquitando que nunca lo había jugado. Ah, qué chido. O sea, fue posicionamiento de marca y por fin lo pudiste llevar a la mesa. Oye, qué bastante divertido y bastante interesante la historia, ¿eh? Te digo, es mucho mejor que la de un apodo absurdo de la universidad. Bueno, es que si yo te digo la de mis apodos, pues tampoco tiene mucha gloria, ¿no? No recuerdo ninguno, así que déjémoslo ahí. Solo les voy a decir a toda la audiencia es que mi nombre completo es José Gabriel Giañez Nepote. Ya ese segundo apellido, que es italiano, ya parece apodo por sí mismo. Pero, y ya la gente, mucha, bueno, mucha gente le cuesta trabajo porque nunca lo había escuchado. Aunque en realidad es muy fácil de pronunciar, pero le cuesta trabajo. Y de ahí, sin fin de apodo, sobre todo en la secundaria que todo mundo se llama por su apellido. Entonces el mío, pues, imaginarás, generó de Nepote a Popote, Lote y el más común era Chapote. Entonces nada más le decían Chapote y ya. Entonces así. Digo, es muy divertido, admito, ¿no? Pero ya, si tenía que escoger un nombre, no iba a ser ese. Estuvo bien. Creo que tomaste una muy buena decisión. Pues bien, para empezar, creo que algo que es importante es entrar en definiciones, ¿no? Pero, digo, muchos de los que llegan aquí o que ya me han acompañado en varias ocasiones, de una forma u otra conocen los juegos de rol. Pero supongamos que alguien que, un completo neófito, que se acerca a esto por primera vez, se preguntara, ¿qué es esto de los juegos de rol? ¿Cómo se lo defines tú a alguien completamente ajeno? Híjole, pues no lo sé, fíjate. Siempre le voy variando ahí las definiciones. Ya había encontrado unas muy buenas, pero pues ya las olvidé. Pero exclusivamente, hay muchos juegos de rol, ¿no? Pensemos que también hay juego de rol erótico, íntimo. No nos vamos a meter en ese. Pero dentro de este submundo de juego de rol al que yo me dedico, es como un juego de mesa. No lo llamaré tal cual, un juego de mesa, porque tiene otras características. Donde el chiste es que interpretes un personaje junto con, en una mesa, y juntos desarrollen una historia. Normalmente, siempre guiado por una figura, que es la que conocemos como el máster, que es más o menos el que tiene la idea clara de qué se va a tratar la historia, aunque todo se construye gracias a las decisiones de los personajes y las tiradas de los dados, ¿no? O algún otro mecanismo que determine la suerte de si tuvo éxito o no, las intenciones que tienen justamente los jugadores. Eso no explica mucho. Es así como, ¿what? Entonces, para redondearlo, es decir, como, imagínate que estás jugando una película de acción, El Señor de los Anillos, Marvel Comics o Superhéroes, lo que sea, y tú eres el protagonista, ¿qué harías en su lugar? Y ya con eso dices, ah, ok. Ya, en relación a todo lo demás, como que me queda un poquito más claro. Pero, por si no, de todos modos, les mando a mi video de Aprende a jugar rol en cinco minutos, porque explica mucho mejor cómo es la mecánica del juego, ¿no? Exacto. Eso lo vamos a mencionar también ahorita en un rato. Vayan a buscar a Breymar en las redes, después de que escuchen esto, porque ahí van a encontrar en su canal de YouTube un montón de materiales que ha estado trabajando acerca de juegos de rol muy especializado, y aparte ya andas en podcast y todo. Pero bueno, lo hablaremos ahorita en un momento más. Hay mucho de dónde hablar. Decías, por ejemplo, algo que es muy interesante que en mis tiempos no tocó, la variedad de juegos de rol que hay hoy en día. O sea, hay de cualquier cantidad de temas, ¿no? O sea, a ver, por ejemplo, digo el... Bueno, creo que el clásico, por excelencia, y creo que el que inició con todo esta desmadre, Doño San Drago. Sí, efectivamente. Pero, por ejemplo, así de que tú tienes el termómetro del asunto, ¿cuáles juegos populares hay aquí en México o que se juegan, que la gente busque? Pues fíjate, siguen siendo los más populares del mundo. Doño San Drago siempre lo ha sido. Digo, en algún momento en la cuarta edición no tanto, pero lo que se volvió más popular era un clon de Doño San Drago, que era Pathfinder, que son estas aventuras épicas, fantásticas, medievales, al infinito, ¿no? Que se va por niveles, etcétera. Es una manera de contar historias. Luego, en los noventas, seguramente lo escuchaste y lo conoces, se hizo muy popular y sigue siendo muy popular, los juegos de rol de mundo de oscuridad, que son otra dinámica, como Vampire, Hombre Lobo, Mago, que el giro que le agregaron a estos juegos era que fueran más narrativos y de más introspectivos, relaciones sociales, juego de poder político. No que no existiera en los otros o que no se pudiera dar, pero que en estos juegos en particular como que se fomenta ese tipo de juegos sobre otras cosas. El otro era más estratégico, más en el combate físico de los personajes y matar monstruos y recolectar experiencia, obtener objetos mágicos y etcétera. Y luego, bueno, eso generó como estas dos vertientes que yo creo que siguen siendo muy populares, pero a raíz, yo creo que de los últimos 15 años, más o menos a la fecha, yo considero que se ha generado lo que yo llamo más un juego de rol de estilo de improvisación, le llamaría de esa manera, o juego de rol libre, que es menos estricto en cuanto a las reglas, porque de repente se volvieron muy estrictos tanto Dungeons como Vampire, son libros de 400 páginas y más de reglas, 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 y esas reglas pues terminan haciendo juegos lentos, o juegos muy estrictos, entre comillas. Y de repente salen estos nuevos juegos, como Fate, como Demon Hunters, los PBTAs de Power of the Apocalypse, que son más de lineamientos narrativos principalmente, más que tener habilidades y ser muy precisos, qué equipo tienes, cuánto pesa, cuánto te puedes mover y saltar, y ese tipo de circunstancias tan específicas, era a ver, no, 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 lo que nos interesa es, ¿qué quieres jugar? ¿Cuál es el concepto de tu personaje investigador? Ah, bueno, si eres un investigador, pues entonces vas a ir a más dos a tus tiros que tengan que ver con investigación, no necesitamos saber si tienes, si sabes escribir español, si sabes escribir inglés, no sabemos, no nos interesa saber si tienes manejo de computadora, no sabemos, no nos interesa saber si usas una pistola o no, si en contexto el concepto de tu personaje tiene, explica o justifica que tienes ciertas habilidades, pues listo, vas a bono, no tiene el concepto, el concepto de tu personaje no justifica que tienes esas habilidades, pues quizás vas a estar en un penalti, y más o menos de esa manera se han construido estos otros juegos, y yo considero que en un tercer nivel, tal vez hasta cuarto nivel, se han hecho muy populares los Fate, los PBTA, los llamados Powered by the Apocalypse, que son varios juegos, pueden existir varios, es como un subsistema, he escuchado uno que se llama, y jugado uno que se llama Urban Shadows, hay uno que se llama, muy popular que van a sacarlo, y seguramente has escuchado, que se llama La Pasión de las Pasiones, que es un juego de rol de telenovela latinoamericana, buenérrimo, eso es un PBTA también, lo he visto, hay canales como Rerrol, que se dedican a publicar jugadas públicas, valga la redundancia, y tienen una de la Pasión de las Pasiones, véanla, está preciosísima, y sé que acaban de publicar otro grupo, no sé si es el Les Moms, no, el Rolecito, hay otro grupo que se llama El Rolecito, que publicaron igual uno de La Pasión de las Pasiones, está siendo súper popular este juego en particular, pero todavía no sale el oficial, lo que ha salido nada más es como el demo del Kickstarter, y esperemos que ya pronto salga la última versión, es que eso se oye loquísimo, absurdo, de lo más irreal, ¿quién publica eso? No sé cómo se llama la casa editora, yo creo que fueron como su primer proyecto, no, creo que sí tienen otros proyectos antes, desconozco el nombre, pero ha tenido muy buena recepción por parte de la audiencia, sobre todo ya un público que ya está medio cansado, de las mismas historias de siempre, de repente dices, este juego se ve muy divertido, y además es muy bueno para capturar nueva audiencia, decir, a ver, ok, no quieres jugar a ser el Rey Arturo, el Príncipe Valiente, ese tipo de cosas, juega algo que sí conoces, y que seguramente te has visto en alguna vez en tu vida, juágalo una vez, no sé, el clásico ejemplo de, sea un miembro de una familia rica en una hacienda, peleándose por el poder, y los dramas de los romances ocultos, y ese tipo de cosas que pueda haber detrás, persiguiendo una herencia que no existe, o X, entonces eso suena como muy divertido. Pero sí está, está loquísimo, y vaya, me salta demasiado precisamente porque yo me quedé, o la forma de juego que yo siempre tuve, es esa que comentabas precisamente de, de pues, de dónde derivan los dungeon crawlers, ¿no? De que tienes un objetivo, ir a matar X monstruo, y en el camino te enfrentas a sus minions, y vas acumulando tesoros y todo, y esa era una mecánica muy, muy similar en todos los juegos, pero creo que algo que llegaba a pasar, o que puede pasarle a lo mejor a jugadores, que me imagino que por eso llegan a este tipo de experimentos tan curiosos, es que dices, ok, ya tengo un personaje, bueno, N personajes de nivel, no sé, en mis tiempos el nivel 20 era así, de, oh, no mames, ¿no? Ya tengo el mago, el paladín, el guerrero, y el este y el otro, y ya hicimos, este, aventuras en multiversos, ya derrotamos a dioses, a demonios, y todo, dices, ¿y ahora qué? ¿no? Exacto, exacto. Y además, o sea, en ese mismo sentido, de lo que estás comentando, en la vida de un rolero que le gusta mucho el rol, o al menos es lo que me ha pasado a mí, no necesariamente le tiene que pasar a todo mundo, ya te cansas exactamente, o sea, las historias son las mismas, o sea, no importa, cuando platicas incluso contra otros roleros, contra otro, con otros roleros, que te explican sus aventuras, y te dicen, ¿cómo es que mataron al dragón de las cinco cabezas? o al gigante imposible, eso, a mí personalmente, me aburre, digo, sí, todo mundo ya, o sea, entiendo que, 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 no porque esté mal, o sea, está muy bien, pero, esa es lo que, esa es la experiencia que te vende el juego, la experiencia de que, fue un momento único, en la vida épico, que cambió, el destino del mundo, y quizás de todo el universo, que sí fue muy, muy único para ti, todo mundo lo vivió tarde que temprano, ¿no? Tal vez más de una vez, ¿no? Entonces, pues normalmente tiende como a aburrirme, y a mucha gente, incluso es así, otra, otra, a ver, la aventura de que se va a tratar de salvar el mundo, ah, otra vez, ¿no? Ya se vuelve como aburrido, tedioso, ¿no? Como ver tantas películas parecidas al Señor de los Anillos, de nuevo, es así como, ya, ¿no? Cambiémosle otra cosa, que hasta en, llegas a, a disfrutar películas como, no sé, una, una comedia romántica tipo Sandra Bullock, ¿no? Y dices, pues sí, eso está bien. Entonces, se han diversificado los temas de rol, también cada quien tiene una manera de jugar diferente, esto no lo sabía, o no lo creía posible, hasta que tuve una plática con una chica que se ha hecho también muy popular en el mundo del rol, que se llama Suni Cohen, y ella sostenía, porque somos como muy gatekeepers los, los roleros, ella sostenía, no, el rol lo puede, lo puede disfrutar cualquier persona, absolutamente cualquier persona, y digo, no, pues es que yo creo que debes de tener, una personalidad muy específica para que te guste el rol, y siempre lo creí antes de esa plática, me dice, no, el, el punto es que debes de encontrar el, el juego de rol que a ti te llame, y entonces, ya viendo, o comparando con estas otras propuestas, Vampire, PPVTA, este, Pasión de las Pasiones, lo que sea, ¿no? O, o incluso una aventura infantil, completamente está el juego de rol de mi pequeño pony, es verdad, o sea, es cierto, o sea, el, el rol es tan versátil por sí mismo, el, el concepto de juego de rol, no necesariamente el, el juego, el juego, el título, el, el, la marca registrada de qué juego estamos jugando, ese puede no ser tan versátil, pero el concepto de juego de rol sí que lo es, y cualquier persona puede encontrar en el rol, un, un entretenimiento genuino para toda la vida, ¿no? Solo es cosa de que encuentre cuál es la, cuál es el tema que le gustaría explorar. Sí, el tema, pero yo creo también que el, el grupo, ¿no? Bueno, es que depende, eso también es algo que quiero, que quiero llevar, porque encontrar, o sea, formar un grupo, creo que es algo que se disfruta mucho, y sí entiendo esa parte que mencionas, eh, que, que, para que alguien juegue rol, nada más necesita encontrar el juego ideal, ¿no? Su juego, ¿no? Yo siempre digo también, tú tienes tu wargame, pero, creo, digo, así, que, de todas maneras debe haber cierto, perfecto, digo, hay gente que son a lo mejor muy introvertidos, es decir, que igual, no van a sacarle lo mismo a un juego de rol, como otros que son muy histriónicos, porque me, me ha aventado partidas, bueno, ¿qué puedo decir, ¿no? Sí, sí, pero de esa gente que se clava y hace voces, y el juego que esté jugando, se mete en personaje, ¿no? Entonces ahí, pues como dices, puede ser un pony, o puede ser, este, la señora que, la señora heredera, o este, o, te digo, un bárbaro de nivel 22, que es un semi-orco, ¿no? O sea, cualquier tipo de cosas, y lo va a disfrutar igual. Hablando de temáticas, por ejemplo, eh, yo he visto que hay, Lovecraftianos, que yo ya personalmente alucino a Lovecraft, pero he visto Lovecraftianos, yo recuerdo con mucho cariño, el juego de Star Wars, también, el de Wizards, todavía me tocó, no, el de 20, creo que no lo jugué, bueno, no sé, jugué a Star Wars, uno que era maravilloso, y que creo que fue del que me, me enamoré, y que, por eso quise yo masterear, fue el de Robotech, de Palladium, que será, pero era complejísimo, ahora que mencionaste eso de, de las reglas tan elaboradas, yo me acuerdo de las veces que llegamos a jugar en casa de Oval, eh, las tablas de daño, y megadaño, esos eran los del megadaño, y veías las tablas, digo, yo estaba muy morrito, entonces yo, yo confiaba en lo que era chonto, no, así, ah, pues mira esto, yo ahora le va, no, pero este, puta, era complejísimo, pero es que veías los manuales de cada una de las expansiones, los dibujos, todo, era una maravilla, pero bueno, el maravilloso rol de Palladium de Robotech, este, y por ejemplo, sé que hay rol que tiene que ver con Wargames, no, por ahí hay juego de rol de Warhammer, de Warhammer, 40 mil, y, y del clásico también, el fantasy, si tú, tú lo has jugado, no, nunca, me, un amigo es muy fan de Warhammer, aunque no tiene ni una sola miniatura, yo creo que es más bien fan de los videojuegos, y, y del, y del mundo, y nos platica mucho de él, no, y así de, todo por el emperador, y ese tipo de cosas, y, y, y me llama la atención, y si tengo ganas como de jugarlo alguna vez, pero creo que me han dicho, por, creo que le, recuerdo haber comentado, eh, que él comentaba como que el sistema es muy pesado, es justo muy orientado al gusto por el Wargame, entonces, quizás como un, como un juego de rol, 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 sea, sea un poco, no complicado, pues tedioso, tal es la palabra, ¿no? tedioso. o sea, menos, este, menos de estos flexibles, como es eso, tan libres, ¿no? Entre paréntesis, para los que estén, este, interesados, warhammeros, hay un podcast, digo, está en inglés, que se llama Wrath and Glory, que precisamente, se avientan, es una aventura, van siguiendo la aventura, pero son cagadísimos, la verdad, son, son dos personajes, este, tontos, ¿no? O sea, y aparte son humanitos, nada más ahí, este, bueno, uno es creo que un revivido en un Eldar, o en un elfo del espacio, y el otro es un asistente de Inquisidor o algo, o sea, son dos personajes chaquetos, como estos que había de Star Wars, ¿te acuerdas unos cómics de dos, Lelos que andaban en Star Wars? Se me olvidó el nombre. ¿Cómics? No recuerdo. Había un par de personajes absurdos, ¿no? De esos que se la pasan teniendo accidentes y salvan el universo por equivocación, pero lo salvan del caos que ellos mismos provocaron, ¿no? Bueno, ese de Wrath and Glory. Podría pensar en el Jerry de Pollo Robot. Algo así, ándale, algo así, pero en dos. Pues bueno, busquen los que son fans de 40 mil, si saben, si escuchan contenido en inglés, Wrath and Glory, que es una maravilla. Y bueno, antes de seguir en esto, hay, bueno, primero un tema que ahorita que hablaste de reglas y eso, algo que me comentaron alguna vez en una de las transmisiones, y que me llamó la atención. Digo, se me hizo absurdo. Algo que empezaron a hablar de reglas de inclusión, que alguien demandaba, o que se hizo ahí como que un desmadre, porque alguien pidió que los juegos de rol se hicieran incluyentes, ¿no? Es un tema muy largo. Yo no tendría todas las respuestas al respecto, definitivamente. Y ni siquiera las que yo estoy diciendo son necesariamente verdad, pero por un lado hay un perfil social, ¿no? Un perfil de la sociedad, del que la sociedad va cambiando. Y la sociedad por sí sola, no es que nadie los esté obligando, está teniendo estas conversaciones de inclusión y de favorecer los derechos civiles en general, ¿no? Hay muchos problemas de invisibilización de ciertas comunidades, ¿no? Hablemos de minorías muy concretas como, no sé, gente LGBTI, no sé, personas con algún tipo de discapacidad, pero pues también el asunto de las mujeres, ¿no? Las mujeres, al final de cuentas, no podemos negar que sí existe un ambiente de machismo y demás. Ya si nos queremos meter en el asunto del patriarcado heteronormativo, bla, 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 ya es rollo de cada quien, pero es indiscutible que sí hay, al menos a mi parecer, sí hay una desventaja social, ¿no? Si no eres un ser humano masculino, que además efectivamente si no perteneces a cierta raza del ser humano, ¿no? O sea, es muy diferente un gringo que un hindú, que un asiático o un mexicano, ¿no? Entonces eso ya es una realidad, ¿no? Es verdad que además ha habido una promoción en ciertos lugares que podríamos llamar de poder y de, ¿cómo llamarlo? Pues sí, de poder en general que ha tenido mucho énfasis en estos nuevos mensajes de inclusión, ¿no? O sea, Hollywood, lo vemos en Disney, lo vemos en todos lados. De la misma manera, creo que eso, esa corriente, pues se manifiesta en cualquier otro ámbito, incluido en los creadores de los juegos de rol. Ahora, este es el verdadero asunto. ¿Qué tanto de eso es genuino? O sea, que las mismas personas que estén detrás de la creación de estos juegos, honestamente opinen que eso es lo que se tiene que hacer. ¿Qué tanto es de gente que solo se está subiendo como a la tendencia, ¿no? Y qué tanto es de gente que cree que se está subiendo una tendencia, que cree que está haciendo una diferencia, pero en realidad, en realidad está ejerciendo los mismos problemas que supuestamente está criticando, ¿no? Esa es una pregunta abierta que yo no podría responder ni me atrevo a responder, pero que siento que está funcionando simultáneamente por todos lados, ¿no? Entonces, eso nos regresa a que si hacemos una retrospectiva de cómo ha funcionado en particular Calabozos y Dragones, Doños and Dragons a lo largo de la historia, contenidos que antes los veíamos con, pues no con normalidad, porque Calabozos y Dragones fue muy criticado en su tiempo. Era clasificado como de demonios y o sea que enseñaba a los niños a adorar al diablo y ese tipo de cosas, ¿no? Pero obviamente sabemos que eso es falso, pero de todos modos, si comparamos ese tipo de contenido con lo que ahora somos más sensibles de ver, podríamos ver que hay de todos modos narrativas que no nos parecen apropiadas, ¿no? No es que aparezcan demonios, no es que aparezca el diablo diciéndote, oh, te voy a dar magia o lo que sea, sino cómo tratamos a nuestros congéneres, ¿no? Este, que apología a la esclavitud, por ejemplo, ¿no? Este, ese tipo de narrativas ya empiezan a ser como distintas o como, además de que es, bueno, este es otro tema, pero también ocurre que en el juego de rol puede recurrirse a cierto juego de poder pensando en el máster, hacia sus jugadores y como eso ya no es tan bien visto como antes solía hacerse, sobre todo ahora que se ha ampliado más el juego a un nivel más mainstream, antes era muy común que el máster podía hacer con los jugadores lo que él quisiera y además se enorgullecía de hacerlo, ¿no? Decir, jajaja, yo hice esto con mis jugadores y no me importó, ¿no? Y este, y ahora no, porque la sociedad ha cambiado, pero también porque hay un grupo de mayor personas que no se somete a esos lineamientos, o sea, antes era muy difícil que alguien quisiera jugar rol porque de inmediato veían que un fulano con hambre de poder, lo único que quería hacer era que lo vitorearan y que lo idolatraran por ser el máster de un grupo de ñoños que no iban a figurar en nada en la vida, ¿no? Bueno, en ese contexto, ¿no? Pensando en ese contexto. Y ahora no, o sea, si me interesa el juego no me interesan las actitudes, no, no quiero conservar eso, yo quiero tener un juego de rol donde todos nos la pasemos bien, donde todos colaboremos en algo y esté súper padre, entonces son dos filosofías ya muy diferentes, hay algunos que todavía pueden gustar de la primera y está bien, pero bueno, pensando en que el mundo es diferente, podríamos decir, ah, ahora, como todavía existen estos otros que crecieron de una manera muy específica y ven esta nueva manera y la repudian porque les parece que para generación de cristal, millennials, gente que se queja, etcétera, 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 entonces presentan estas resistencias y dicen nos están obligando a tal cosa y no, no es que los estén obligando, no es que te estén diciendo tienes que ser más incluyente forzosamente, no es que te estén diciendo este deja de jugar como juegas porque está mal, no es que te están diciendo que forzosamente tienes que meter a mujeres y antes no podía, no jugabas con mujeres y si juegas con puros hombres, entonces tu juego es reprobable, no nada que ver con eso, pero sí que es verdad que están estos contenidos manifestándose continuamente y van a seguir manifestándose y todavía más porque es un tema que en realidad traslapa lo que es el juego de rol o los juegos o el entretenimiento llega a la sociedad y por lo tanto se va a manifestar en todos los ramos en que una sociedad se manifieste, no incluidos los juegos no incluidos los juegos de tal suerte que en términos generales yo no consideraría que existe una agenda de la inclusión como tal, no hay un mastermind diciendo ahora todo tiene que ser incluyente y que todos los demás se acomoden a nuestra voluntad, no, pero sí que hay una sociedad que reclama más esa atención y si en un futuro la sociedad reclama más atención en otras cosas, los juegos de rol y las películas y las series de televisión y absolutamente toda manifestación de la cultura va a reflejar ese nuevo interés también. Eso es lo que resumiría la respuesta. Es muy interesante el punto de vista de la verdad y es que digo a mí me llamó la atención cuando me lo comentaron y se me hizo entre escandaloso, exagerado, incendiario y demás, pero es que yo yo me preguntaba, no hablaban de alguien con silla de ruedas, me parece. Ah, sí, la verdad. Que exigía que en el juego él pudiera tener usar su silla de ruedas. Yo dije bueno, rampas en los calabozos o no entendía yo por dónde diría eso, pero la inclusión creo que todo ese rollo, pues es lo dijiste claramente es dinámica social, no? No veo yo tienes toda la razón en eso, o sea, que las reglas tuvieran que incluir alguna diferencia si tu personaje es gay, es transexual o no sé, es un constructo de la mente del creador del juego, porque eso en qué afectaría las reglas, no? Creo que todo eso está en las dinámicas del grupo, en las dinámicas del máster. Si el máster no es un troglodita retrógrado, llega alguien y dice yo quiero que mi personaje sea este transexual, pero además sea todo un queer y este y no sé y le falta un brazo. Digo yo como máster diría, está bien, tiras lo que no puedes usar a más a dos manos, güey y ya, no? Sí, claro, es que justo ahí también, qué bueno que me recuerdas este dilema en particular, ya ocurren otro tipo de cosas, que sería como el conflicto entre el choque de culturas, por llamarlo de alguna manera, porque no creo que sean como culturas tan distintas, más bien personalidades, que la gente malinterpreta lo que está pasando, y ya se genera sus propias ideas, sus propios prejuicios y asume que los están obligando a X cosas. Este caso en particular de las sillas de ruedas ocurrió por dos razones, o dos momentos específicos. Uno, que alguien, una persona, en el mundo, de 7 mil o 8 mil millones de personas que existen en el mundo, dijo, ¿saben qué? Yo quisiera que tengo este problema de movilidad, y estoy usando una silla de ruedas, yo quisiera poder jugar este juego, sintiéndome bien usando una silla de ruedas en este mundo de juego, que es de fantasía, ¿por qué no? Podría existir esa posibilidad, es un mundo de fantasía. Entonces, este, hizo su propia propuesta de una silla de ruedas de combate, ¿no? Donde además resolvía los asuntos más, más clave del asunto, ¿por qué podría existir en este mundo una silla de ruedas? ¿Y cómo es que funcionaría? Y en general era una silla de ruedas mágica, ¿no? ¿O qué dices? Por alguna extraña razón no puede manejar el personaje, no puede caminar por sí mismo el personaje, no importa. Este, ¿qué va a tener en su lugar? Una silla de ruedas de combate que puede trepar paredes, que puede flotar, que puede, no sé, X cosas, ¿no? Hizo su propuesta nada más, y la subió y la compartió con el mundo. Hubo dos escuelas de pensamiento sobre esto mismo, ¿no? Obviamente, la primera es, qué chido, qué padre, qué bien, esto me va a ser muy útil porque yo lo ocupo para mis campañas, o no me sirve en lo más mínimo, pero qué chido que alguien como tú está haciendo esto, porque le puede ayudar a muchísima persona, muchísimas personas. pero también la otra escuela de pensamiento es por qué me están obligando a jugar esto, ahora nos están haciendo no sé qué, eso es lo más ridículo que he escuchado en mi vida, porque ni siquiera se pusieron a leer cuáles eran los argumentos, solo dijeron eso es falso, y además argumentos muy, no digo tontos, porque no lo son, pero que evadían el punto de lo que se estaba haciendo, es decir, como en un mundo de fantasía no puede existir los minusválidos, porque existen hechizos como Wish, por poner un ejemplo, o Greater Restoration, lo que sea, y dices, sí, ok, con eso se puede resolver, pero no estás resolviendo el problema, más bien estás evadiéndolo, porque en un mundo de fantasía, si no lo podemos pensar muy específico, no es que, ay sí, mi hijo, mi hijo granjero, bueno, yo que soy granjero, que tuve un hijo que tuvo un accidente, vamos a ir a pedirle al mago un Wish, ¿no? Total, se puede curar, súper fácil, o sea, claro que se pueden utilizar estas herramientas, hay enfermedades en el mundo mágico, de hecho, hay maldiciones mágicas que podrían hacerte estar con una discapacidad, eran argumentos como falsos, eso fue un primer momento donde se pelearon, se pelearon, se pelearon sobre cómo no podía yo aceptar tal cosa, pero bajo su propia perspectiva, o sea, no se ponían a pensar en que no necesariamente todo el mundo va a jugar el juego como los demás tienen que jugar, ¿no? Y luego volvió a ocurrir un año después, cuando otra persona que fue contratada por Wizards of the Coast, para una de las aventuras en un libro oficial, que también tiene problemas de movilidad, usar silla de ruedas no siempre, se llama Jennifer Kreshner, creo que se llama la autora, dijo, yo quiero hacer un calabozo en el que si alguien osara usar esa silla de combate, esa silla de ruedas de combate, pues que sienta que este calabozo no está en contra de eso, punto, entonces lo único que hizo fue un calabozo que tenía una rampa, por decirlo así, en realidad tenía dos rampas, estaba diseñado como una rampa, entonces cuando se le entrevistó a esta autora, y también error, bueno, no error, o sea, dentro del perfil periodístico de la publicación, dijeron, fulanita diseña el primer calabozo pensado para gente con movilidad, entonces toda la gente dijo, ¿cómo? Ahora nos van a obligar a hacer calabozos que sean, que integren a gente que necesita silla de ruedas o lo que sea, pero nada que ver, nada que ver, o sea, esta chava nada más dijo, sí, en mi metatrama, estoy haciendo un calabozo para que alguien que utilice una de estas sillas la pueda usar, pero dentro de la trama no importa, ¿no? es un calabozo plano, solo tiene un segundo piso, y para acceder a ese segundo piso es a través de una rampa, como hay muchas construcciones en el mundo desde siempre, ¿no? Es que es absurdo, te digo, y realmente se me hizo escandaloso, porque dije, no creo, o sea, no tenía ningún sentido, porque a final de cuentas es un mundo imaginario, aquí en los comentarios, por ejemplo, pone Huicho, ¿cómo limitas un mundo imaginario y por qué le pones límites a un, o sea, ¿cómo te limitarías al tener límites en un mundo imaginario? O sea, no hay manera, o sea, si tú quieres tener eso, pues puedes. Para eso siempre hay límites, es que, es que, no, está mal, el mundo imaginario sin límites, este, es falso, porque si fuera sin límites no habría nivel uno, ¿no? El nivel uno es un límite, nivel dos es otro límite, nivel tres es otro límite, este, lo que puede hacer tu personaje es un límite, todas las cosas que puede hacer tu personaje son límites, todo eso, todo el tiempo el juego te está delimitando cuál es tu punto, y entonces llegas a otro, y llegas a otro, y llegas a otro, no importa el juego que estemos jugando, cada regla es un límite, lo único que no es un límite, es, 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 por decirlo así, el, la hoja en blanco, ¿no? Pero no juegas a tener una hoja en blanco, es como, te quedas sentado viéndote a la persona, ¿no? Por eso, o sea, si es ilimitado en cuanto a las posibilidades, pero en el momento en que estamos definiendo cómo funciona el juego, lo estamos limitando, Ah, claro. y puede limitarse de la manera en que a uno se le ocurra, ¿no? Puede ser, vean a Raisling, por ejemplo, ¿no? Raisling, el personaje mago de Dragonlance, si alguien ha seguido la saga, es un mago súper ultrapoderoso, pero que siempre tuvo problemas de salud, siempre, ¿no? No se podía mover, algo así. ¿Afectó algo en la historia? No, en lo más mínimo, solo era flavor, ¿no? Era así como, ay, me siento débil, ¿no? O sea, tengo poquitos hit points, y se acabó, ¿no? Hasta ahí llegaba su límite. Dentro de juego, dentro de la narrativa, parecía que era muy débil, pero en mecánica no afectaba en absolutamente nada. Pensemos en personajes, y ya no en rol, sino, este, el mundo de los superhéroes, donde hay dioses, hay Lokis, cambiamos las realidades, este, hay Thanos que pueden chasquear los dedos, y eliminar a la mitad de la población universal, y hay un Charles Javier que usa silla de ruedas, ¿no? Entonces, es así como, el asunto es más bien, ¿qué tipo de historia quieres contar? Ese es el asunto. Y cada quien determina al, al, pues sí, al determinar tal cual, determina cuáles van a ser las reglas, y por lo tanto, los límites de su propia narrativa. Y si un personaje quiere jugar, bueno, si un jugador quiere jugar, ese tipo de personaje, porque la verdad sí creo que sería, un personaje muy específico, que raras personas, o que rara vez una persona va a querer usarlo, pues que al menos el juego no te diga, no, te chingas, no, no lo vas a jugar porque no quiero que lo juegues, ¿no? O sea que, y esa es la filosofía que sí persigue Calabozos y Dragones, y lo dice todo el tiempo, es, bueno, la quinta edición en particular es, nosotros no vamos a hacer el impedimento, para que tú juegas lo que tú quieras jugar en tu mesa, ¿no? Para nada. Y curiosamente hay muchos, eh, muchos, seguidores, fans, jugadores de antaño, que se molestan muchísimo ante esa idea, y además le dicen, tú no me vas a decir cómo jugar, ajá, ese es el punto, no, yo no tengo por qué decirte cómo jugar, que no me digas cómo jugar, ok, pues, así de repente siento, siento de ridícula esta conversación en general, ¿no? Ahora, independientemente de eso, también sí creo que es, que es cierto, que hay muchas personas que insisten en esta idea progresista, decir, es que todo se tiene que ser libre y todo tiene que ser acá, no se están dando cuenta de que están cayendo justo en el otro, en el otro lado de la moneda, diciendo, si tú estás jugando así en esa mesa, en tu mesa en particular, yo que no estoy jugando ahí, te tengo que obligar a ti a que abras la mesa, no, tampoco, no, es así, cada quien juega como quiera, y mientras lo jueguen así en su mesa, es perfecto, ¿no? Yo que no estoy jugando en tu mesa, no tengo por qué meterme en lo más mínimo. Creo que eso deriva de que se ha vuelto más público el asunto, ¿no? O sea, tanto como decías hace rato, más mainstream, pero a la vez también más visible, ¿no? Al ya haber salido del, de la cueva del ñoño, ¿no? Donde se reunían seis amigos y estaban ahí hasta la madrugada, qué tiempos aquellos. Este. Sí, cuando podíamos primero hacerlo, y luego resistirlo. Exactamente. O sea, ahí pues podría ser cualquier clase de, de, o sea, de OGTS, de perversión, de machismo, lo que quiera, mientras fuera en tu grupo, ¿no? Al momento, si en esos tiempos a lo mejor hubiera habido una cámara y yo hubiera estado streameando una partida, pues probablemente más de uno diría, óyeme, ta, 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 ¿no? Y pues tal vez, este, habría puntos que tienen razón, haciendo a un lado que están en un mundo ficticio, en un entorno privado, ¿no? Pero. Claro. A la hora volverse algo público donde hay partidas abiertas, este, ahorita en un rato más quiero platicar acerca del juego en línea, por ejemplo. Sí. Pero no sé si en una convención alguien hace una mesa y no acepta un jugador, un máster no acepta que se siente un jugador, este, por alguna cuestión racial, por alguna cuestión de inclinación, de preferencias, de género, de lo que sea, pues ahí entonces es donde se puede empezar a señalar, ¿no? Sí. Pero, pues son dinámicas del grupo a final de cuentas, ¿no? Son dinámicas humanas y no tiene que ver el juego y las empresas no están metiendo ahí nada forzoso. No, no, y bueno, justo las empresas también hay que pensar esto, las empresas sin calificarlas como maquiavélicas malvadas, que lo único que buscan de ti es tu dinero y nada más, y mientras les des dinero, nada, o sea, sin clasificarlas de eso, también hay que entender que ellas buscan su propio fin y su propio fin es, es, es subsistir, que su producto sea exitoso, que se vende y se comercialice. Esto no tiene nada de malo, ni es cuestionable, ni, 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 ni tenemos por qué señalarlas por eso. O sea, así como cada persona tiene su propio interés de vida y no podemos juzgarlo por eso, pues una empresa dice lo que más va a preferir es que su juego sea más aceptado por un grupo más amplio de personas, casi siempre, ¿no? Algunos tendrán unos valores más específicos de eso, de eso que de otro. Y Dungeons & Dragons en particular, producido por Wizards of the Coast, es tan mainstream, bueno, dentro del grupo de rol lo más grande posible, lo más popular, que no le queda de otra ya, más que ser, por lo que diría, completamente vanilla, o sea, completamente neutra, para que más gente lo pueda consumir. Porque cualquier decisión que cierre el juego, solo va a reducir su mercado. Y eso no le conviene a la compañía. E insisto, esto no es para decir, ah, maldita compañía que solo quiere vender más. No, pues es su negocio, punto. Y tiene que mantenerlo de alguna manera. Y ya nosotros aceptaremos si ese producto que están vendiendo nos convence o no. Y si no nos convencen, no lo compramos. no lo, no, no tenemos por qué hacer este, ¿cómo se llama? Ponerlos en una hoguera, ¿no? Y quemar libros, porque no convienen a nuestros valores personales. Sí, es todo un tema, pero me llamó mucho la atención, y me acordé ahorita precisamente. Sí, es muy enriquecido. Vamos a hacer una pausa en la conversación, para saludar a los que han llegado por aquí en el chat. Ya habíamos saludado a Falcron, a Sayales, Bruno, ¿cómo estás? Con Betrayer madrugamos efectivamente. Y mira, por ejemplo, Gerardo nos hace una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que jugamos juntos? Pues solo, si mal no recuerdo, solo jugamos una vez en tu departamento, si mal no recuerdo. Ah, ¿fuiste a mi departamento a jugar una vez? Guau, ni yo me acuerdo. La recuerdo, porque yo vivía ahí en Miramonte. Ajá. Fue una época en que vivimos, aparte, muy cerca, éramos casi vecinos, bueno, fui caminando, ¿no? Sí, claro, sí, sí, cierto. Sí, era Quirazoles 2, ¿no? ¿Tú estabas? Exacto. Allí en Quirazoles 2, sí. Y este, estuvo Oval, digo, no me acuerdo quién más estaba, pero fue en tu departamento, caía allá, y creo que fue la única vez que jugamos, no me acuerdo. Sí, probablemente, sí, ¿no? y ni siquiera creo que hayamos jugado juegos de mesa, no, no fue rol, ni nada. A lo mucho, y es lo más cercano que ni siquiera fue jugar juntos, es que nos encontramos en algunos eventos, ¿no? O sea, en la caravana de juegos, cuando lo hicieron, la hacía esta tienda de Goblin algo, no me acuerdo, como Goblin Market, creo que se llamaba, hicieron una caravana de juegos donde se hizo la hora, la Mega XP, bueno, donde solían hacerla. en un, en un, en un cuartito así súper, el tercer piso, súper arrinconados. cómo no, sí, 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 ahí nos topamos, y luego ya en la Mega XP, ya los dos siendo creadores de contenido. Para influencers, sí. Lo bueno es que esto está off the record, entonces se lo sacó de la verdad. Ay, mamones. Pero sí, o sea, esa fue la única vez que jugamos, y digo, y coincidíamos en reuniones de amigos, estrellas por el estilo, ¿no? Pero de juego creo que fue la única. Y dice también Gerardo, ¿qué nos gustaría jugar ahora? Yo. ¿Jugar de qué? No sé, supongo que este, si fuera rol, yo quisiera jugar el Wrath and Glory precisamente, o alguno de, que tenga que ver con este, con cómo se llama, con mis monos, ¿no? Algún juego de rol que tuviera que ver con, con el universo de 40 mil, o alguno así interesante, sería algo que me gustaría jugar. Igual yo una, al menos una sesión de 40 mil, sí me gustaría, porque no me, o sea, Warhammer, me gusta mucho el concepto, pero no me, pero igual que Magic, no me jala por la idea de que tengo que estar consumiendo coleccionables, para sentir que estoy ganando el juego, o bueno, que estoy participando en el juego bien, correctamente. Entonces, ese lado casi siempre me, me, me corta, pero el juego de rol, el mundo de Warhammer, sí me intriga lo suficiente como para probarlo una vez, eso, eso sí. Es que creo que vale la pena, ¿no? Mira, aquí con mi trailer ya me está diciendo, es mi master librarian, que cuando, cuando me pides los RPG de 40 mil, pues pásamelos viejo, no los voy a revisar ahorita, y es más, probablemente lo que yo haría es pasárselos a, a Gabriel, para que él preparara una aventura, en algún momento, en algún momento que eso llegara a suceder, y yo pondría la mesa para jugar un día, este 40 mil, o algún otro juego de monitos, ¿no? Este, Sigmar tal vez, que es este más fantástico, ah, pero es que para Sigmar no tengo ejércitos, ejércitos en plural, tengo uno, pero este, ¿cuánto, cuánto, cuánto te toma a ti, bueno, no te toma a ti, sino cuánto dura una sesión de Warhammer normalmente? No sé, mínimo, así muy jodido, dos horas. Ah, bueno, eso está rápido. Ah, bueno, sí, claro, cuando jugaba rol, empezábamos el viernes y acabábamos el domingo, o sea, eran otros tiempos. pero debe de haber, pero debe de haber de Warhammer también sesiones de ocho horas o de. Hay un tipo de juego que se llama Apocalipsis, que es jugar a lo bestia, o sea, se juntan dos mesas gigantescas, ajá, ajá, y una cantidad de puntos de miniaturas absurda, y pues igual son de amanecer, o sea, de un día para otro. Es que simplemente en el set up de algo así. Sí, claro, bueno, o sea, esa experiencia sí la quisiera vivir, no quiero construir todo lo necesario para llegar a vivirla, eso es el asunto, ¿no? Sino llegar y verlo, ¿no? Llegar y jugar. llegar así de. Dime dónde disparo y ya, güey. Exacto. Dime cuántos dados tiro, güey. Exacto. Es una madrisa. Yo tampoco me he aventado una partida de esas, la verdad, pero digo, sí me he aventado partidas de cuatro o cinco horas, ¿no? O sea, en una batalla, porque pues es largo y tenido, pero además pues está en el cotorreo y todo. Ah, bueno, claro, obviamente. Sí, pero nunca como una de las legendarias sesiones de rol que igual hay en Casa de Oval amanece. Sí, no, no. Exacto. Es que bueno, hay que mencionarlo. O sea, yo no creo, así ya viéndolo como medio en retrospectiva, yo no creo que haya sido normal, no? Ni en estándares roleros lo que se vivía en Casa de Oval. O sea, era un era un Woodstock de cada fin de semana donde, donde sí, sí, o sea, no es que hubiera sexo, drogas y rock and roll siempre, pero todo el tiempo. Yo estaba muy, yo era público infantil en ese entonces, no era partícipe de eso, pero. Ah, exacto. Ni yo tampoco fuera partícipe de eso, pero, 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 pero lo había y existían y era llegar, no sé, un viernes en la tarde, no? Después de la escuela, lo que sea. Y la idea era jugar una sesión, pero no terminadas después de seis horas, una sesión y luego otro de ellos quería poner jugada o estaban tan clavados que obligaban a Oval a que se pusiera a escribir más historia. Mientras, no sé, pasaban, eran que las doce de la noche, de doce a tres de la mañana, Oval estaba escribiendo la siguiente parte, los demás se entretenían como pudieran, de tres a la mañana a las diez de la mañana, jugábamos la otra aventura que se aventó, luego dormíamos como de las diez de la mañana a las tres de la tarde, nos despertábamos ahí, dormíamos en el suelo, apenas cubiertos por nuestras, como por la chamarra, si es que se nos ocurría llevar chamarra, este, los que fumaban estaban ahí intoxicándonos a todos con el cigarro, las bebidas, el alcohol, la cerveza, bueno, la cerveza había poca, pero más bien refresco, y luego el sábado seguíamos jugando con la misma dinámica del viernes anterior, llegamos el domingo cada quien a sus casas, si es que llegábamos, porque digo, a veces había gente que se quedaba a vivir en casa de Oval, Sí, claro, había vagos permanentes, completamente, ¿no? Y siempre llegaba alguien, y bueno, no solo era el mundo de Rol Conoval, sino que la casa de la familia era como muy, y sigue siendo muy abierta, ¿no? O sea, recibe a la gente, y eso es un buen atributo que les aplaudo, pero entonces llegaba de repente la bohemia bohemia, ¿no? La gente que cantaba, la gente que hacía teatro, lo que sea, y entonces luego pasar de la jugada, ya se volvía una reunión platicando y cantando, o sea, era, les digo, una locura absoluta. Era gusto, que es que tienes toda la razón, güey, o sea, digo, y saludos, si por azar, este, Gaby, Toño, Oval, Marta, alguien llega a escuchar esto, Cosme, que mi mamá es muy amiga de la esposa de Cosme, saludos a toda la familia Álvarez, porque qué maravilla, qué tiempos aquellos, y además, por ejemplo, no solo el rol, como dices, yo me acuerdo que ahí fue donde empecé, a conocer esos juegos extraños, que, que iban más allá de ese, en aquel entonces, conseguías el turista mundial de Monte Carlo, en el súper, y ya date por servido, pero en casa de Oval, tenían el Scotland Yard, de Ravensburger, el Master Labyrinth, que fueron, que eran juegos de mesa, rarísimos, pero que fueron, guau, ¿no? Digo, también clásicos, el Estratego, el Risk, yo llegué a jugar allá con Toño, este, y Oval también hacía sus propios juegos de mesa, además del rol, diseñaba sus juegos, era, era un, el paraíso del, de la nerdés y la guiqués, y de todo lo que ustedes quieran, pero le estoy hablando de esto de, entre los ochentas y noventas. Sí, pero se vivía, se vivía como si fueran los setentas, ¿no? Sí, 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 o sea, con un estilo de vida de los setentas, ¿no? Estaba, sí, extraordinario, yo creo, la verdad es que, yo le agradezco mucho, algunas cosas, a esa, esa vida, porque no me lo habría permitido vivir, en ninguna otra manera, ¿no? Este, y me imagino que mis papás, en algún momento, dijeron, ay, está jugando, está jugando sanamente con sus amigos, ahí. No, mis papás eran de, de los que se juntaban luego en las noches de pandemia, así que era de que llegaban de repente por mí, así del pescuesto, decir, ya estuviste mucho rato aquí, güey, con permiso, güey. Sí, no, sí, qué tiempos, qué tiempos y qué vida, la verdad. Digo, eso me da pie a lo siguiente, mira, ya no voy a cortar esa parte, está muy chida la anécdota, la verdad, qué tiempos, insisto, pero aprovechando eso, me da pie a lo siguiente que te quería preguntar, ¿cómo empezaste tú en el rol? En el rol, empecé con este amigo que te comenté hace ratito, recién nos habíamos conocido, llevábamos como un año de conocernos, y se hizo una amistad muy entrañable desde el principio, no es que yo me considerara raro o geek o nerd o nada por el estilo antes de esta amistad en particular, aunque siempre me gustaron cosas como que los cazafantasmas, más sincero, o sea, era un niño relativamente normal, salvo que no le gustaba tanto el fútbol y ese tipo de cosas, entonces, conozco a este otro amigo, que yo creo que también estaba en las mismas, pero juntos nos volvimos nerds, ¿no? Entonces, ahí como dijimos, ah, a ti también te gustan los cazafantasmas, ah, a ti también te gustan Star Wars, ah, entonces como que juntos empezamos a congeniar mucho en esos temas geeks y nerds que no podía profundizar con otras personas, y ni siquiera lo sabían, ni siquiera me había dado cuenta de eso, y un año después de que ya, o sea, así como inseparables, él iba en otra secundaria, me dicen, oye, este amigo, no juegue su juego demoníaco, bueno, no era demoníaco, su juego maldito, porque es un juego donde, que está haciendo para que él, para que solo él gane, yo así como, eso es un reto para mí, ¿no? Este, y, sí, que el juego se llama Calabozos y Dragones, que me remitía a la serie que ya habíamos visto a todo mundo en la televisión, Canal 5, de Calabozos y Dragones, pero, pues, nunca había escuchado que era un juego, cuando ya lo voy a jugar con este juego, porque, pues, no podía rehusarme ante tal reto, pues, más bien como que dirigió, dirigió un duelo entre un amigo suyo de la secundaria, y yo, y mi personaje murió, o sea, dice, ay, me tengo un personaje, yo, ¿cuál, no? Pues, el que quieras, pues, un arquero, ¿no? Entonces, yo me imaginé a Hank, de Calabozos y Dragones, y entonces, bueno, pues, vas a pelear contra el personaje de mi amigo, que es un caballero y tiene una espada mágica, ¿ok? No, no sé qué traía mágico. Entonces, este, ¿qué le vas a hacer? Pues, ¿qué puedo hacer? No, pues, lo que quieras, y yo no entendía, y entonces, bueno, el otro fulano te ataca, saca, tira dados, no, pues, te gana, ¿no? Y entonces, en cuestión de nada, murió mi personaje, no entendí nada, se me hizo horrible el juego, y se acabó, ¿no? Este, pero poquito después, como que le fue agarrando un poquito más la onda de cómo era la dinámica, y dije, ah, eso de imaginarse qué es lo que hace tu personaje, este chido. Y él lo había aprendido porque al irse de pinta, en la época en que uno solía ir de pinta, este, conoció a, o sea, vio a este amigo con el que combatí, que jugaba ya en una mesa con otro fulano de ahí de Foviste, que se hizo muy famoso, se hacía llamar Hans Blanca, pero se llamaba Daniel, no sé si alguien lo conozca por ahí, este, y en realidad vio el juego, no participó, o creo que no participó, y de ahí como que lo absorbió, como no sabía muy bien de qué se trataba o cómo funcionaba, ni nada, como que entre los dos, o sea, él como que trató de explicarme qué es lo que veía, y ya entre los dos como que tratamos de construir una idea de, de cómo jugarlo, y en general, pues en realidad desarrollamos nuestro propio juego de rol durante un año, o más o menos eso, antes de tener acceso a las reglas oficiales, que ni siquiera sabíamos que existían, entonces, tampoco sabía que se llamaba juego de rol, no para, para mí era, eso era calabozos y dragones, porque además salieron también los, los libros juegos de Dungeons & Dragons, que en esa época se estaban publicando los que tirabas justo dados, y de ahí adoptamos ciertas cosas, y de repente al leer esos libros descubrimos que no solo eran duelos imaginarios, porque originalmente lo jugábamos como si fuera los primeros cinco episodios de Caballeros del Zodíaco, donde la idea es pelearse contra todos los demás del equipo, y a ver quién gana, y este, y ya, pues eventualmente le fuimos creando poquito más historia, poquito más historia, de ir de, el escenario se volvía más interesante, ya luego convertimos a, hay que desarrollar una historia, creamos nuestros propios personajes, cada quien tenía su superpoder, y ese tipo de cosas, para cuando llega entonces las reglas oficiales de calabozos y dragones, en el 93, 94 más o menos, dije, ah, no la estábamos jalando un chinguero, ¿no? o sea, esto no tiene nada que ver con lo que, con lo que decíamos, hubo cierta frustración, porque pues era como limitarnos un chingo, a lo que hacíamos, pero también estaba muy padre, porque tenía una estructura que nunca tuvimos, es decir, ah, tiene sentido, ¿no? tiene sentido que existan estas clases, tiene sentido que, que la magia no sea superpoderos desde el principio, hay un chingo de opciones, y tiene sentido que usar una espada, que sea diferente a usar una vaga, que sea diferente a lo que sea, ese tipo de cosas, ¿no? y, y elementos que nunca habíamos contemplado de juego, entonces, yo creo que tuvimos, bueno, todo el mundo seguro está enamoradísimo de sus inicios como rolero, o la mayoría, espero, pero, de la manera en como yo me enamoro del mío, es porque tuvimos toda esta libertad narrativa, en estos primeros, o dos años, en este primer o segundo año de, de jugar nada más, y luego entender cómo funciona un sistema, para justificar la narrativa, ¿no? en lugar de al revés, que creo que puedo encontrarlo en muchas personas, que se adhieren demasiado a un sistema, por el sistema, y nada más, no comprendiendo la libertad narrativa y discursiva, como por ejemplo, lo que acabamos de comentar, no se hace, ¿qué más da? ¿qué tipo de personaje tienes? ¿qué más da? si tiene una incapacidad, ¿qué más? lo que importa es la historia que estás contando, ¿no? y es, ese es como el principio básico, de cómo entro al rol, ¿en qué tiempos esto dices? ¿90 y algo? 92, 93 aproximadamente, ¡ay! no, 93, 94 tendría que haber sido, ¿y qué edición de Dungeons era esa? la primera que jugué, es la caja negra de Dungeons & Dragons básico, o sea, porque eran dos juegos simultáneos, los que estaban vendiendo, el Advance Dungeons & Dragons, y un Dungeons & Dragons, que nada más decía así Dungeons & Dragons, pero eran dos juegos diferentes, con cosas similares, pero en realidad estaban por aparte, entonces, esa caja negra, yo me la compré, por accidente en realidad, porque yo quería comprarme un juego de mesa Dungeon, pero me entregaron Dungeons & Dragons, entonces dije, pues qué mejor, y este, y ya jugamos hasta nivel 5, lo que pudimos de esa, de esa caja, y luego ya pudimos conseguir los manuales oficiales, de segunda edición, de Advance, y ya con esa empezamos formalmente, ya el, 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 el heavy role playing, digamos, ¿no? Mira, estoy haciendo algo poco radiofónico, me alejé para mostrar algo, claro, estamos esperando, a que traiga, ah, exacto, el Monster Manual, yo tengo el, el Monster Manual, ¿de qué edición es esa? Esa es segunda edición, segunda edición, la, la, ha de haber sido una medio revisión, por ahí del 97, 98, la que tienes ahí, este, quizás del 96, Sí, pero, pero esto era una belleza. Sí, no, estaban súper increíbles, eh, el que yo me conseguí, es, es, es exactamente el mismo libro, nada más que su pasta es completamente blanca, mmm, porque cambiaron ahí el logo del, de la marca de Doña San Dragos, creo que ahí de hecho le quitaron el, el second edition, no me acuerdo muy bien. Probablemente, sí, no sé ni el año, que es 90, no, este es copyright 93, 96, efectivamente, no, mira, señor, hace sus tareas del 96, efectivamente, y justamente esto, eh, mencionas, por ejemplo, las cajas, los accesorios, este, y demás, alguien que quiera iniciarse en un juego de rol, ahorita, este, ¿qué son las cosas que tiene que conseguir? ¿Qué es lo que tiene que comprar? Eh, nada, eh, lo más maravilloso de este juego es, que, eh, pues solo necesitas unos amigos, lo más difícil de este juego es que solo necesitas unos amigos, ¿no? Porque que estén dispuestos a jugar contigo eso, ¿no? Afortunadamente, si quieres, ya para dar como pie al tema en unos breves minutos, con las herramientas digitales, es muy fácil toparte con gente dispuesta a jugar rol por primera vez, ¿no? Eh, lo más sencillo de manera como presencial antes de pandemia era buscarte un grupo de personas que estuviera dispuesta a jugar contigo y que te guiaran en cómo funcionaba este juego. Era raro, aunque no imposible, que un grupo de personas, que en todas, eh, neófitas en el, en el hobby, se animara a explorar de manera igualmente neófita cómo funciona el juego. Porque sí puede ser medio complicado las reglas de cada uno de estos juegos si no entiendes de qué va, ¿no? La historia. Pero también, si no, otras recomendaciones, ver podcast o series. Hay muchos en inglés, por supuesto, muy conocidos. Critical Role es uno de ellos, pero hay podcast, yo recomiendo tres en particular. Eh, Tirando Rol, que es muy humorístico. De hecho, ellos se consideran comedia, que vas a escucharlos jugando rol. Es de lo que se trata el juego. 20 Deus, que tiene un canal en YouTube, y, y, y hacen, eh, jugadas públicas en vivo, los miércoles a las 8 de la noche. Eh, y ellos son un poquito más serios. Tienen mucha, mucha comedia dentro de, o sea, porque son jugadores y se divierten. Y hay un jugador en particular que siempre se saca las mejores puntadas, sin duda. Pero su jugada y su mundo de juego es un poquito más serio. Y este, y también más morras y dragones. Ese más morras es por separado, porque es, es una propuesta exclusivamente de mujeres que juegan rol. Y está maravilloso. Y es otra cosa extraordinaria, porque algo que me enseñaron estas chicas en particular, es que el rol se puede jugar de una manera muy diferente a como yo pensaba que se jugaba. No que fuera, y, ¿cómo decirlo? No es que sea tan diferente como que parezca otro juego, pero es un estilo de juego que yo normalmente ni siquiera hubiera pensado en, en, en tener a la hora de jugar, porque clásico de nosotros, los masters, de, de vieja guardia, quiero pensar, que somos muy de, las cosas son de esta manera, y no me importa porque yo soy el master y te lo digo así, ¿no? Este, y ustedes están jugando en mi mundo, algo, por más que tratemos de ser como abiertos y, y, y receptivos a lo que hacen nuestros jugadores, tendemos a creer que somos los dueños de, de, del juego y que, y que, que nuestra palabra es final. Y lo que noté mucho, tal vez es el estilo nada más de, de Mena, que es quien, quien dirige, que, 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 que es muy receptiva a todo lo que dicen los personajes, las jugadoras, ¿no? Todo el tiempo, todo el tiempo, no hay, no hay una sola mala idea en sus personajes, ¿no? Y, y rara vez les dice que no, y todas se divierten por igual, y eso es maravilloso, ¿no? Porque dices, claro, o sea, aunque este no fuera mi estilo de juego, veo perfectamente que estas chicas se están divirtiendo. Entonces, estos tres, estos tres podcasts mexicanos todos, de juego de rol, creo que generan una muy buena gama, de cómo se juega el rol, y yo se los recomendaría muchísimo. Si ya quieren clavarse más, más, más todavía, podría recomendarles dos españoles, uno que es un canal de YouTube que se llama, eh, la mansión del dragón, y otro que es pifia descomunal, que son, porque los españoles creo que son mucho más, eh, introspectivos, narrativos, o sea, es mucho más importante lo que pasa dentro de los personajes, eh, como que relatan todo lo que están sintiendo, y, y los jugadores tienen mucho más control de lo que pasa en la escena a través de sus personajes, que el, que en México lo que noto es más bien que están esperando que el máster les diga que está pasando, y nada más reaccionar, ¿no? Es decir, entonces yo hago esto, ¿qué pasa máster? Ta, 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 ¿qué hago yo? ¿no? Entonces, son escuelas muy distintas de, de, de juego, y en las de España es a veces escuchar, escuchar por dos horas, como dos jugadores nada más, están intercambiando, pensamiento, ¿no? Pero sus personajes, no los jugadores, los personajes, es muy interesante. Sí suena así como estar viendo este, un, como se llama, un manga contra una serie gringa, ¿no? Bueno, perdón, viendo un anime, ¿no? Ángale, algo así, sí, 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 tiene un poco de eso, de hecho, hay una, una jugada de, de otro español, de hecho, se llama, este, Link's Tales, de Barovia, hicieron un Ravenloft, que, continuación de otra campaña, la, la primera jugada, cuatro horas de juego, cuatro horas de juego, no hicieron una sola tirada, ¿no? Eso sí de, wow, ¿no? Y el máster, el máster en realidad, solo se les quedó viendo, porque el, el juego, era como los jugadores decidían, si salían de la cueva o no, se acabó. Maradís, qué duro está eso. ¿No? Muy cañón. No, sí, está muy loco, pero entonces la gente, digo, formalmente no hay nada que comprar, ¿no? Ah, formalmente no hay nada que comprar, el siguiente punto, pero sí es necesario tener unas reglas, si vas a jugar Doños and Dragons, que es el juego más popular, más convencional, no necesariamente por eso es el mejor, afortunadamente tiene unas reglas gratuitas, del juego base, y esas las puedes encontrar fácilmente, buscándolo en Google, en inglés, Basic Rules, Doños and Dragons, quinta edición, y las vas a encontrar, hay una liga que te las, que te las regala, ¿no? Oficial. Si las quieres en español, existen, pero es una traducción que hizo alguien más, no es oficial, oficial, no te las podría recomendar, o no se las podría recomendar, absolutamente a todos, si tienen mucho, este, ¿cómo decirlo? Como si tienen mucho respeto por la ley, y lo que sea, aunque yo no creo que esté prohibido, estas reglas en particular, distribuirlas, porque el material de origen, de todos modos, es gratuito, por los mismos creadores, entonces busquen las reglas básicas, en español, de Doños and Dragons, y con eso, tienen material básico, para, mucho tiempo, para saber si el juego les gusta, o no les gusta, así de sencillo, o si el juego de rol como tal, o si solo Doños and Dragons, y ya explotando, lo que tenga ese contenido, ya pueden tomar la decisión, de comprarse, los otros manuales, aquí es donde, el juego se vuelve caro, cada manual, cuesta, y cuesta una cantidad, considerable de dinero, para Doños and Dragons, en particular, además necesitaríamos, tres manuales, para juego, el del jugador, el del máster, el del monstruos, que es el que estabas mostrando, además que el de esta edición, y el del máster, para aquel que vaya, a correr el juego, y eso se puede, eso puede costar, unos tres mil pesos, aproximadamente, no, si es, si es pesado, afortunadamente, no tienes que hacer, insisto, todo el gasto de sopetón, puedes irlos comprando, y adquiriendo, según necesites tú, ampliar tu propio juego, y si vale la pena, o no vale la pena, pero además, de que ya te gastaste esa lana, supongamos que ya te la gastaste, y ya te compraste los dados, también, aunque puedes utilizar, aunque puedes utilizar, aplicaciones de tu celular, gratuitas. no, ¿quién quiere usar una aplicación, de celular, cuando puedes tirar dados? Claro, los dados son, son opciones, y no son tan caros, valen 100 pesos un set, aproximadamente, pero, en caso de que no quieras gastar, nada de dinero, hay aplicaciones, ¿no? Este, que te lo pueden ahorrar, pero te decía, si ya compraste tus manuales básicos, y tienes tus dados, y lo que sea, tú ya no necesitas nada, literalmente, ya no necesitas nada, pero, si te gusta este juego, vas a decir, ¿cómo no me voy a conseguir el manual, con las reglas opcionales de esto, y de esto otro, y el mundo de campaña de tal, y el no sé qué, y antes de darte cuenta, ya te gastaste 10 mil pesos, en un juego, que era gratuito, de manera original, ¿no? Tomen eso, los que nos dicen, que los wargames son caros, sí, no, o sea, bueno, lo mismo, que con los juegos de mesa, veis, si están viendo los juegos de mesa, en mi colección de rol, a ver si no se me cae el teléfono, todo este librero de acá, que se ve ahí, esa es mi colección de rol, y ya vendí como la mitad, de lo que, vendí como, el doble de lo que tenía, no he hecho cuentas, de cuánto me he gastado, no, eso no se hace, y menos que quede grabado, sí, pero, pero, pero sí es una lanota, ¿no? Claro, he gastado en esto durante veintitantos años, casi treinta, sí, casi treinta años ya, de jugar rol, entonces, bueno, tampoco, tampoco diré que es un gasto que te haces de una sola noche, ¿no? Sí, exactamente, no es algo de entrada, pero también, es bueno que la gente escuche, ¿no? No necesitas comprarte todos los manuales, y todas las cajas, y la pantalla del máster, y un set de dados para cada jugador, sino que puedes ir gradualmente, conforme lo vayas necesitando, o sintiendo que lo necesitas, ¿no? Y lo mismo para cualquier sistema de juego, ¿no? En general, bueno, yo he visto otros, como los que decíamos, no sé, el de Star Wars, el de Señor de los Anillos o algo, que generalmente es a lo mejor el libro base, y después venden, este, algún extra con aventuras, bueno, con campañas, o con nuevas clases, ¿no? Pues por el estilo. Sí, normalmente en los, en todos los juegos que no son Calabozos y Dragones, solo necesitas comprarte un libro base, para poder jugar el juego, lo suficientemente bien, ¿no? El Calabozos sí te pide tres, y, y de ahí para el día. Quieres ir poniendo. Exactamente, exactamente. Sí, además hay un chingo. Ahorita en quinta edición, afortunadamente, que ese era otro tema, en, en las ediciones previas de Calabozos y Dragones, publicaban como cinco libros al mes, diferentes, ¿no? Que no era necesario, obviamente, que nadie tuviera a todos. Pero hay locos, hay locos que los quieren, que decían, quiero eso, quiero eso, entonces, y luego eso también genera, regresaremos a la discusión del, un poco del gatekeeping, eso generaba discusiones de quién, sabía más, o quién tenía más la verdad sobre los juegos, porque se habían comprado todos los manuales, completamente opcionales, y en ellos venían, ya sea las reglas, o ya sea el, la descripción del mundo de juego. Entonces, no, 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 le daba poder al, al dueño del producto, sobre quien corría el juego, lo cual, pues no debería de ser así, ¿no? Entonces, tú, máster, que me estás dirigiendo a esto, estás mal, el juego no funciona así, y entonces, pues en realidad, se generaban estas, este, pues, sí, luchas de poder, de quien tuviera la razón, y, y detenían el juego, lo hacían menos divertido. Quinta edición en particular, volviendo al asunto de que, dentro de su negocio, es querer abrirlo lo más posible, bla, 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 pues, ha querido limitarse en ese sentido. También, yo creo que ha tenido, ha querido tener cierto cuidado, de no publicar de más, porque publicar de más, eh, puede ser contraproducente para la, la misma empresa, pierde mucho dinero, ¿no? Porque no todo mundo compra, todos los manuales, y, y sí, no, no es rentable. Ahorita creo que con quinta edición, les ha salido tan rentable el asunto, que yo creo que ahorita ya se van a, a, a arriesgar a publicar con mayor velocidad, lo cual a mí no me gusta tanto, porque el ritmo que tenían era suficiente, como para que yo pudiera ir adquiriendo lo que quería. Pero bueno, ese es otro tema. Ok. Pero bueno, sí, o sea, efectivamente, Los que somos, este, coleccionistas diagonal acumuladores, pues vamos a querer todos, pero. Más acumuladores. Exacto. Más acumuladores, ¿no? Pero, este, es accesible para la gente, ¿no? Para que no se aterren y digan, ay, este pinche güey, ahora nos trae otro veneno ahí, con el que nos vamos a terminar de endrogar. No, 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 este. Este, la gente que nos esté viendo y no haya probado nunca el rol, este, 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 este es el veneno. Con este juego podrías no gastar un solo centavo para toda tu vida y divertirte como enano. No va a ocurrir. Si te gusta este juego, vas a invertir en lo que quieras y lo vas a seguir jugando hasta que te mueras, ¿no? Si te gusta este juego. Exacto. Es, eso es lo delicioso aquí, ir enfermando en todo. Sí. Y precisamente ahorita mencionabas, vamos a pasar al tema digital, ¿no? Creo desde mi perspectiva, este, lejana, como un outsider en esto. El rol me da la impresión que creció mucho ahorita durante la pandemia. ¿No? O sea, que digo, no sé cómo estaba antes, pero creo que ahorita el estar encerrados para la mayoría, pero tener herramientas como las que estamos hablando ahorita se prestó mucho para organizar mesas de rol, ¿no? Claro. Ya existían estas herramientas desde antes y estaban siendo medianamente populares, pero una vez más, la resistencia al cambio y a nuevos paradigmas de jugadores de antaño hacían que todo eso se viera con muy malos ojos. Así, yo no voy a jugar jamás digital, eso arruina el juego, rompe el alma, el espíritu de, de, de este hermoso pasatiempo traído por los dioses, bla, 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 bla. Llega la pandemia, ching, te jodes, ¿no? Literalmente es así, bueno, ahí te esperas tus dos semanas que va a durar la pandemia y nos vemos más tarde, claro, ¿no? Entonces los más abiertos dijeron, yo sí quiero jugar ya rol en este momento, no me importa cómo. Y con el tiempo se fueron dando cuenta de que no era ni tan complicado, ni tan difícil y que sí permitía nuevas cosas que el juego presencial no permite, ¿no? Igual de eso hablaremos un poquito más adelante. Pero por otro lado, y sin irnos más lejos, simplemente ya se podía volver a jugar rol en un mundo donde no podías juntarte con tus amigos. Es una, un diferenciador potencial enorme que hizo que toda la gente empezara a jugar. No solo eso, empieza, ya desde antes existía un nuevo empuje con programas como Critical Role, que son dos millones de seguidores los que tienen, un millón no tengo idea. Yo no lo veo, la verdad, no lo he tratado de checar un episodio, pero, pero, pues, demanda demasiado tiempo estar ahí, que no tengo. Este, pero sé que hay mucha gente que lo ve sin jugar, ¿no? O que durante mucho tiempo los estuvieron viendo y nunca jugaron rol y dijeron, esto está muy interesante. Entonces, generó una audiencia cautiva de no jugadores que se estaban interesando por el juego. Y de la misma manera, otras apuestas, bueno, no apuestas, en realidad fueron como menciones secundarias, el caso de Stranger Things, que fue un exitazo en media de Netflix, donde juegan Dungeons & Dragons. Pues, tan solo la mención de Dungeons & Dragons en el juego, en la serie, hizo que un chingo de gente que no conocía el juego, o que había escuchado el juego, pero no le había interesado nunca, dijera, eso me interesa, quiero probarlo. Entonces, hubo un paradigma distinto de apertura hacia este entretenimiento. Luego, la quinta edición, también lo debo admitir, quinta edición y nuevas formas de juego. No es solo la quinta edición, en que se trata de atacar de alguna manera, o dejar atrás el llamado gatekeeping, de que el juego de rol solo es por cierto prototipo de persona, o de grupo de personas, que manejan cierta verdad y no le permiten, y que son ellos la autoridad absoluta de cómo se debe de enseñar el rol, ya los juegos se empiezan a ser mucho más abiertos, ya no solo se trata de matar monstruos, ya no solo es estas competencias de luchas de poder, o sea, hay juegos de rol que es simplemente disfrutar un paisaje, ¿no? Es como jugar Tokaido, pero, pero, pero en rol, ¿no? Entonces, pues ya te imaginarás que hay un sinfín de nuevos temas, que abren mucho la posibilidad de juego, y ya todo eso concentrándose ahora, y una decadencia, también podría creer, una decadencia de los videojuegos, porque en los 2010, más o menos los famosísimos MMORPGs, que fueron así como el epítome, o sea, jalaron la atención absoluta de un chingo de gente, yo creo que te cayó eso, y empezaron, y de nuevo la gente empezó a irse a medios más análogos de juego, ¿no? No necesariamente totalmente análogos, porque usamos aplicaciones digitales ahora en pandemia, pero todo eso generó una bola de nieve muy grande, que abraza el rol, ¿no? O sea, ha sido yo creo que por muchos lados, y creo que estos serían como los diferentes cambios, cabezas de la hidra, en el que el rol floreció, ¿no? Eso es lo que yo creo. Y entonces, a final de cuentas, han proliferado estas mesas virtuales, ¿y qué tal es la dinámica? A mí me cuesta trabajo, porque yo soy precisamente ese que dices, yo no voy a jugar pantalla, y mira, llevo año y medio, y no lo he hecho, ni rol, ni juegos de mesa, ni wargames, nada, porque soy un viejo amargado, pero... El juego de mesa, sí, el juego de mesa, sí creo que es más difícil, porque tiene otras indicaciones. El juego de rol, a final de cuentas, digo, se ha sofisticado muchísimo las plataformas, pero cuando empecé yo a jugar juegos de rol en línea, y era porque yo ya estaba harto de no poder jugar, creo que habíamos cancelado, justo antes de la pandemia, creo que habíamos cancelado el juego dos sesiones diferentes, entonces yo ya estaba así de, ya, necesito juego, y estuvimos un mes sin jugar, nosotros creyendo que en poco tiempo íbamos a regresar, por supuesto, y afrontando la realidad de que quizás íbamos a tardar un poquito más que dos semanas, dije, no, tengo que ponerme a aprender nuevas estrategias, y había una aplicación que se llamaba, se llama Dungeon 20 Española, en español, muy bien, que lo único que me facilitaba, que era lo que yo, lo único que necesitaba era un mapa, y tirar dados, ¿no? un mapa donde pudiera poner miniaturas y moverlas, porque jugábamos con miniaturas ya nosotros, pero en realidad, si jugáramos lo que se llama el teatro de la mente, pues lo único que necesitas es un canal de chat, y se acabó, no necesitas nada más, y confiar en que los dados, los resultados de los dados, que cada quien tiene en su casa, son netos, ¿no? Digo, habrá gente que haga trampa, pero, decía un amigo en particular, que si estás haciendo trampa, jugando rol, pues, ¿para qué juegas, de alguna manera, ¿no? Pero bueno, ese no es el punto, y ahí empecé a agarrarle el jugo, y decir, pues es que no es diferente, sí es diferente, ¿no? Pero eso ya es algo que, que se va aprendiendo conforme, conforme tienes más, más este, experiencias de estas, ¿no? Pero la primera vez que yo lo jugué, dije, es tal cual jugar en físico, no extraño absolutamente nada, porque todo lo que yo valoro del juego de rol en presencial, lo tengo aquí, que es platicar con mis amigos, contar una historia, tirar dados, y avanzar, ¿no? Y ya, con eso, eso, finalmente, eso básico, creo que sí se mantiene y está muy bien, pero sí hay diferencias, tanto buenas como malas, ¿no? Con el, me ha avanzado el tiempo, y yo creo que a muchas personas, en otras circunstancias distintas a las mías, les ha de pasar más, que estando encerrado en casa con, viviendo con otras personas, tu papá, tus hijos, o tu pareja, lo que sea, estar conectado frente a la computadora, y tratar de jugar rol, es, es molesto porque, estás invadiendo espacios, ¿no? Y, te están invadiendo el espacio a ti, y, y, y la interacción que hace la gente que te está acompañando, molesta a, a los jugadores que están del otro lado, entonces eso puede ser como, difícil de, así de, y se ponen a discutir, y a platicar entre ellos, y a decir, a ver, putéate, y ese tipo de cositas, es, es súper complicado, y súper molesto, por supuesto, ¿no? Este, o el clásico de interrupción, porque, pues, ya que estoy en mi casa, siempre tengo que hacer algo en mi casa, ¿no? Ay, permíteme que tengo que, apagar el, el agua, ay, que tengo que meter la ropa, ay, que no sé qué, ay, que tengo que salir de la basura, interrupciones todo el tiempo, por cualquier cosa, eso también es muy molesto, eh, y así hay varias cositas, ¿no? El lag, hay tan solo un pequeño lag de menos de un segundo, hace también toda una diferencia, en cuanto a, a la interacción entre personas, ¿no? Cuando estamos hablando, tres o cuatro personas al mismo tiempo, en una discusión, ese medio segundo de, de, de espacio, de tiempo, que se retrasa la conversación, tiene mucho impacto, a la hora de, de cómo jugamos, y puede, tener interrupciones de, no, no, tú mejor primero, bueno, vas tú, no, no, ya te había dicho que tú primero, entonces, es molesto, ¿no? Pero dentro de las superventajas, ya mencionamos, por supuesto, que puedas jugar, eso ya, por sí solito, es un, es un, es un pro que sostiene, toda existencia de estas plataformas, pero otra, es que, también es muy cómodo, que no tengas que salir de tu casa, como antes, o sea, que no tengas que vivir la experiencia, casa de oval, también es una conveniencia, ¿no? O sea, porque, a veces terminabas de jugar a las tres de la mañana, y pues tú querías regresarte a tu casa, pero no podías, ¿no? No, no hay manera, aquí no, aquí terminas a las tres de la mañana, cinco de la mañana, no importa, bueno, ya me voy a dormir, se acabó, ¿no? puedes jugar en las condiciones en las que estés, no, no te bañaste, no, no te vestiste correctamente, lo que sea, no pasa nada, juega ahí, eso es súper conveniente, pero hay otras que son menos obvias, y no por eso, menos trascendentes, como que puedas jugar con gente de cualquier parte del mundo, eso creo que es importantísimo, o sea, ¿cuándo habría podido yo jugar con un español, con un argentino, con un chileno, si no fuera que estuvieran viviendo directamente en la misma ciudad que yo, ¿no? Ya no hablemos de gente en otra colonia, o sea, literalmente, o en otra ciudad, en otro país por completo, y tener estas interacciones que son muy potentes, también por lo mismo es más fácil, sobre todo ahora que están saliendo, hoy, mi pila se está acabando, bueno, le faltaron varios minutos, pero, este, es mucho más fácil que puedas jugar con alguien que, de alguna manera admiras, ¿no? quizás no con Matt Mercer, por supuesto, pero supongamos que viste a estos rolltubers de Chile o de España, que son como muy chidos, y empezaste a entrar a su comunidad, y de repente te abrazaron y dijeron, sí, éntrale lo que quieras, y jugamos, y entonces coincides con gente que admiras, y que puedes jugar con ellos, eso, en presencial de que ocurriera, es muy complicado, pero súper complicado, ¿no? Es otra de las grandes ventajas, y luego las mismas herramientas digitales, ahorita mencioné nada más Dungeon 20 como un mapa con miniaturas, pero, pues puedes meter todo el sistema en las herramientas digitales, puedes meter que tus monstruos, que tu subida de nivel, tu boja de personajes, tu historia, tu record, tu diario de personajes, las imágenes que necesites, la música, si es que vas a poner música, todo eso lo puedes montar en tu plataforma, y dependiendo de qué tan organizado seas, máster, normalmente como máster esto quiero decir, puede que repliques esa misma experiencia mucho más fácilmente, con mesas consecutivas, puedes dedicarte a trabajar de esto, ¿no? Entonces es más difícil hacer, aunque es posible y es viable, y mucha gente, bueno, no mucha gente, pero hay gente que lo empezaba a hacer, a ganar dinero como dirigiendo juegos a personas que lo quisieran así, es un nivel mucho más profesional que simplemente ser informales con tu mismo grupo de amigos, porque a veces los amigos son de lo menos confiable para jugar rol, pues digo, es válido esto, en plataformas digitales es mucho más conveniente, por ejemplo, tú tienes tu aventura de X manera con ciertos elementos, ya la estructura esté ahí, y ya la puedes replicar cada vez que juegues esa misma aventura, no importa con quién, ¿no? Dos veces, tres veces, cien veces, con personas completamente diferentes de cualquier parte del mundo, este, y te ahorra un chingo de tiempo, o sea, lo que hablábamos del Warhammer hace rato, ¿no? Toda la preparación para hacer esa mega campaña horrible y espantosa, en herramientas digitales lo haces una vez, y después de eso lo puedes replicar cuantas veces quieras, ¿no? Oye, eso está chidísimo. Claro, repites más o menos la experiencia, porque es la misma aventura, pero en general te vas ahorrando cosas, ¿no? No, y sobre todo, eso que mencionas, ¿no? Porque yo me acuerdo ver el video que hiciste cuando esto del, de la profesionalización o del, del ya, del oficio del Dungeon Master formalmente, este, pues sí, obviamente tiene todo el sentido del mundo, o sea, puedes empezar a, haces tu super setting, todo chingón, y ya luego nada más lo vas, este, vas haciendo el acto, pues, ¿no? Lo vas vendiendo, vas, ¿tú conoces a alguien que haga eso aquí? Sí, 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 conozco a tres o cuatro personas, uno, el más famoso ahorita, y el que más admiraría yo, es un, un, un chavo de Monterrey, que se llama, no es chavo, es de mi edad, este, y ya, y llegamos, chavísimo, chavísimo, por supuesto, se hace llamar, se llama Francisco, le dicen todo mundo Pancho, pero él se hace llamar Master Legendario, él es súper fan de, de segunda edición, es, ¿cómo se dice en inglés? O sea, no, no se disculpa por ser súper fan de segunda edición, en lo más mínimo, pero, juega con reglas de quinta edición, trayendo todo lo que él, es fan de, de segunda, y está teniendo ahorita, trece mesas de juego, trece mesas, o sea, él juega diario, dos mesas al día, ¿no? O sea, es un, o sea, no crean que esto es así como, ay, sí, juegas a divertirte, o sea, seguro que la pasa bien, no digo que no, pero yo no podría jugar, o sea, yo no podría jugar, de hecho, yo odio ya jugar a veces tres veces a la semana, ya lo detesto, ya digo, ¿por qué estoy metiéndome en estas cosas? Quiero hacer otras cosas de mi vida, ¿no? Entonces, sí necesitas tener cierta vocación para dedicarte a, a masterear, incluso porque es más pesado que jugar, este, masterear trece veces a la semana, ¿no? Está muy cañón. Él es el, el que más admiraría en ese, en ese aspecto, pero sé que hay otro cuate, que sé que el primero que yo conocí, y que le estaba yendo bastante bien, por medios digitales, que se llamaba, se llama Omar, que le decían el cucaracho, no sé ahora si se cambió el apellido o no, el apellido, el, el seudónimo, este, creo que ya volvió a ofrecer sus jugadas, y alguien, y hay un cuate que se llama Kemu, que él es, que él es relativamente reciente en la escena rolera, y también está cobrando sus, sus partidas, no sé qué tan bien le vaya a él, no sé cuántos está, está, está ofreciendo a la semana, ni nada por el estilo, pero son los tres claros ejemplos de gente que, que sé que lo, que lo está comercializando. Ale, es que chido, es que sí, se me hizo muy curioso, pero precisamente, bajo estos tiempos y todo, dije, será o no será, pues está muy interesante eso, eh, y, algo que mencioné hasta hace rato, y que, que obviamente es, también vínculo con nuestros dos universos, las miniaturas, en mis tiempos, cuando yo jugaba rol, aunque soy chavo, como decimos, eh, nada, no sé, ni siquiera mapa teníamos, no sé, todo era así, a lo que nos iba ocurriendo, nunca jugué con miniaturas en el rol, ahorita, pues ya vaya hasta WizKids, tiene su, su línea de, de miniaturas para pintar, que están muy bonitas, tienen muy buena calidad, ya vienen primeadas y todo, eh, ¿qué tanto se utiliza esto? o sea, si ya es algo común, que las mesas, bueno, vamos a ponernos en el contexto, prepandemia, o incluso ahorita, que tú dices que, que los utilizan, si se utiliza mucho ya, las miniaturas, este tipo de cosas. completamente, en Dungeons and Dragons y similares, que estamos hablando como de Pathfinder, desde tercera edición, se hizo, muy fuerte énfasis al uso de las miniaturas, ya existían desde antes, y en Estados Unidos si las usaban, porque, recordemos, en la historia del rol, de Dungeons and Dragons en particular, es, es, es el hijo bastardo, de los, de los wargames, ¿no? que usaban miniaturas, entonces, fue una traslación, eh, natural, seguir con miniaturas, en su historia de, de desarrollo del juego, pero en México no las usábamos, porque nunca tuvimos la cultura del wargame, en particular, y, porque el juego se puede jugar sin miniaturas, ¿no? siempre se ha podido jugar sin miniaturas, sin embargo, en cuarta edición, que fue la edición maldita por muchos de los fans, ese juego definitivamente que no se podía jugar sin miniaturas, a menos de que hicieras un trabajo extenuante, de cambiar casi que el sistema, para poder ingeniártelas sin miniaturas, pero era mucho más fácil decir, bueno, ya me gasto 500 pesos en miniaturas, en lugar de estar lidiando con esto, o, más fácil aún, no juego esta edición, juego tercera, y este, y ya me saco de problemas, pero, claramente que eso fue, eh, adoptado, ¿no? o sea, el gusto por la miniatura como tal, porque empezó este gusto por wargames, y, o sea, como que ya adoptamos esa cultura, que venía del gabacho también, y en el rol también se, se, se implementó de tal manera que, en el caso, de juegos tipo Dungeons and Dragons, las miniaturas suelen ser todavía muy bienvenidas, bueno, ya son muy bienvenidas, no todas las personas lo juegan así, no todas las personas que juegan Dungeons, utilizan miniaturas, hay muchas personas que odian las miniaturas, y las seguirán odiando por el resto de su vida, como odiarán las herramientas digitales, porque, eh, porque se dedican a, a, a jugar como ellos aprendieron a jugar, y no de otra manera, y está bien, este, pero, hoy en día, si, eh, yo tampoco jugaba miniaturas, hasta cuarta edición, y en cuarta edición ya me gustaron muchísimo, y ahora sí que ya no puedo jugar sin miniaturas casi, ¿no? Las mismas herramientas digitales tienen, aunque tal vez no sean con miniaturas, tienen sus mapas, eh, de vistas de superior, y tú vas moviendo tu token, ¿no? Así, desde arriba. Hay algunas que sí te permiten, algunas plataformas que sí son más tridimensionales, poquitas, y ya, eso sí es para tener una miniatura que hasta se puede mover, y vienen cosas todavía más sofisticadas, muy locas, hay uno que se llama Tales Spire, Tales Spire, en, en, en Steam, no lo he probado yo, porque es para PC, y ya saben que yo soy de Mac, ambas no poder, este, que ese, ese, ese sistema es igual tener tus, tus escenarios, pero en 3D completamente, tus figuritas en 3D, y con animación, y unas cosas como súper locas, y yo creo que para allá va a ir al menos una de las, de las ramificaciones del rol, va a irse para ese lado también. Ah, es que loco, está, te digo, es que para mí eso es completamente ajeno, no tanto porque no me gustan las miniaturas, ¿no? Sino porque, como dices, en mis tiempos era imposible, ¿no? O sea, no sabía de eso. ¿Sabes qué es lo que pasa en el rol? O al menos en mi experiencia, lo que hizo que me gustaran las miniaturas, que le daban poder al, al, al jugador. Eh, cuando el máster era muy determinista, y, y, y las cosas son como yo digo que se hacen, y te callas, pues el jugador encontraba mucha frustración, pero si yo te había dicho hace mil años que quería irme para acá, que no sé qué, que bla, bla, ¿no? O viceversa, tal vez no entendiste muy bien, el máster te dijo mil y un veces, pero tú jamás entendiste la posición de las cosas, y entonces generaba mucha discordia entre jugadores y máster, donde, ¿cómo ocurrían las cosas? Con las miniaturas, eso se limita bastante, genera otros problemas, ¿no? Pero se limita, pero, pero te da la, la, la oportunidad de decir, si llego, el jugador mismo dice, ¿me alcanza para llegar o no me alcanza para llegar? Y hace lo que quiero hacer, ¿no? ¿no? Porque el clásico jugador que dice, entonces voy para, no sé, voy al, al, al final de la calle, le digo a fulanito que tal cosa, y luego me regreso, corro tres cuadras y le disparo al enemigo, o sea, me trae puntejado y todo, pues, así, tiene mucho sentido, la verdad, yo pasé por ahí, que aunque decía yo, pues, solamente si sacas tres veintes, y el cabrón me lo sacó, yo dije, bueno, pues, ¿cómo le digo que no? Ajá, exacto, y ahora ni veintes te salvan, decir, pues, tienes tus seis cuadritos de movimiento oportuno, y ya, ¿no? Claro, claro, tiene todo el sentido. Pues bien, para terminar, creo que también algo que vale mucho la pena, porque como ya escucharon todos, Preymar tiene un chingo que contar sobre el rol, así que platícanos acerca de tu proyecto, de todo lo que haces en medios, para que los que escuchen esto, y tengan interés y todo, pues vean todo lo que estás haciendo ahorita. Wow, pues, mira, el proyecto, son varios proyectos, todos relacionados al rol, digamos que el megaproyecto, lo llamaría Roleros MX, que curiosamente no le doy tanta presencia a la marca, es una página en Facebook, donde publico en general casi todo lo que estoy haciendo sobre juegos de rol, y la idea de ese proyecto es más bien promover la actividad mexicana en los juegos de rol, ¿no? creadores, o sea, creadores de productos, creadores de contenidos, como yo, que estamos haciendo cosas en YouTube, y cosas por el estilo, eventos, que si están haciéndose, los trato de cubrir más o menos ahí en el mismo rubro de la página de Facebook, que si hay entrevistas y ese tipo de cosas. sobre eso tengo dos líneas principales, una, el canal de YouTube con el programa específico de, de dedo, rol con Braimer, que es así como de dedado, el dado de ocho es de rol con Braimer, que es mi canal, mi, idealmente, programa semanal, que no es cierto, pero, idealmente programa semanal de contenidos de rol, que pueden ir de teoría, que pueden hablar de teoría rolera, de tips, de reseñas, y de, como hacer tutoriales, como para hacer, no sé, he hecho pantallas de máster, o tu, o justo tu mantel para, para miniaturas, o como hacer mapas, ese tipo de cosas, ¿no? Hago tutoriales de ese tipo. Y el otro proyecto que empecé este año, es el podcast, que se llama Rolo Rollo, ese lo hago como una especie de coproducción con, con Phil, ay, su apellido se me olvida, mi amigo Phil, porque tiene su apellido francés, y no lo puedo mencionar bien, de Rolo, y entonces los dos, todos los lunes a las 10 de la mañana, pues nos podemos hablar de rol, ¿no? A veces, tenemos un invitado, y nos habla de su proyecto, o, hacemos discusión, coffee talk, de los chismes de roleros, a veces, abordamos, no sé, que si, X mecánicas son buenas, que si el dilema de, de las herramientas digitales, lo que sea, lo que se nos ocurre. y fuera de eso, pues todo lo que trate de, de, de hablar de rol, que venga, pues digo, todo lo que se me ocurre hablar de rol, es válido para mí, y pues lo saco por ahí, ¿no? Y soy muy, muy participativo en los grupos de rol, ya me caigo mal, ya quiero dejar de hacerlo, este, pero bueno, ahí me pueden encontrar, todo el tiempo. Está muy bien, digo, las descripción, bueno, las ligas, y eso van a estar en las descripciones, luego las compartiré también ahí en, en mi Facebook, para que todos los que les interese, puedan, este, participar en esto, eh, entonces nada más repítelos, para que los escuche la gente, ¿dónde te encuentran? ¿En qué medios? Ah, lo más básico que pueden hacer, es googlear Braimar, B-Chica-R-A-Y-M-A-R, y van a dar conmigo, no importa cómo, ¿no? Eh, ya si se quieren meter como más, más de lleno a qué cosas, en YouTube, es literalmente, youtube.com, diagonal Braimar, ahí están todos mis contenidos, en, de video, eh, el podcast, lo pueden buscar como, o sea, el formato podcast tal cual, en Anchor, o sea, Anchor.fm, diagonal Braimar también, en, Facebook, busquen más bien, Roleros MX, que es la página donde voy subiendo contenidos, de, de, de lo que hago en YouTube, y otros lados, y a veces publicamos cosas que han hecho otros, otros creadores, ¿no? Y fuera de eso, creo que ya son todas las, las plataformas. Ok, está muy interesante, este, como ven, no soy el único enfermo aquí, pero, este, estamos, estamos enfermos de distintas, este, todos estamos enfermos, aflicciones, nada más. Eh, un último punto que quiero tratar, que lo mencionaste ahorita, y está muy interesante, la industria, del rol en México, ¿qué se está haciendo? Yo he visto de repente, por ahí, que aparece un juego de rol de algo, o todo eso, y, por ejemplo, me acuerdo en algún momento, hace muchos años, que Oval estaba haciendo campañas para, alguna, no sé si que le publicó este, o algo así, ¿qué hay de la industria aquí? Eh, bueno, hay dos, dos maneras de abordarlo, y que, los que siempre ha ocurrido, es que hay gente muy, muy, muy entusiasta, que ha generado sus contenidos, y, y que tiene éxito, pero, no, no generando industria nacional, sino más bien, trabajando para, la industria internacional, ¿no? Eh, Oval es uno de ellos, pero también conocí a personas como Alejandro Melchor, que lamentablemente falleció ya hace un par de años, él trabajó, él escribió, incluso una de las campañas oficiales de quinta edición, de, Out of the Abyss, este, y, trabajaron, para empresas como, Moonguz, que son de Inglaterra, Green Running, varios por ahí, porque siempre hay gente que está publicando para rol, en otras partes del mundo, menos México, ¿no? Afortunadamente, eso ya está cambiando, y estamos generando el segundo perfil, siempre en México, igual, ha habido gente entusiasta, que quiere decir, quiero sacar mi primer juego, el primer juego de rol mexicano, ¿no? Todo mundo apesta, o sea, seamos, seamos honestos con ello, los mejores, las mejores intenciones, sin duda, desde hace 30 años, pero la verdad, es un mercado muy difícil, porque, eh, tampoco estamos tan profesionalizados, los creadores, y segundo, el, la audiencia, no le va a darle seguimiento, no, 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 no está abierta, no está receptiva, para consumir productos mexicanos, que es lo que se ha resuelto, en estos últimos años, han surgido iniciativas mexicanas, de creación de producto profesional, o sea, esto ya estamos llegando a niveles, que no se habían llegado antes, eh, con muy buenos diseños, con muy buen trabajo, redactores de estilo, todo eso, muy bien cuidado, que, eh, tratan de venderle a un mercado, también internacional, pero reconociéndose, o sea, no trabajando para, no trabajando para, para, para casas, eh, fuera de México, sino trabajando en casa, ¿no? Casos específicos, Draco Studios, Axo Stories, y ahorita un cuate que, se llama Miguel Ángel Esparza, si no mal recuerdo su nombre, que abrió su propio estudio, después de un Kickstarter, basado en Nahual, un cómic, que es como dentro de la misma, mitología del cómic, de Operación Bolívar, de Clement, seguramente lo, lo conociste. sí, de hecho de Nahual ya he escuchado, no lo he visto, pero sí. Entonces, abrió el, el Kickstarter, le fue muy exitoso, apenas ahorita logró sacar ya el producto, se, se atrasó como un año y medio, casi dos, pero fue muy exitoso en su, en su Kickstarter, y creo que le permitió abrir su propia, eh, editorial, ¿no? O creo que está en ese rubro, porque quiere sacar ahora la traducción de un juego que se llama Roots, que no conozco bien de qué se trata, pero, pero lo quiere sacar. Entonces ya son estos, estos esfuerzos más profesionalizados, de, de vender también al, al público mexicano, pero no es el, no es el público principal, curiosamente, porque una vez más, el público mexicano es muy mal consumidor de producto mexicano, en cuanto a rol, la tirada de todos estos que acabo de mencionar, es venderle a un público internacional, en inglés, sobre todo, y, y aplicar la misma que, que, que aplicó Bimbo con Wonder, porque, si no lo saben, Wonder es una, es una marca de Bimbo, que siempre fue de Bimbo, y que la gente consumía de Estados Unidos, porque en Estados Unidos, Bimbo no podía pronunciar, no podía venderse como Bimbo, entonces, de ahí surgió la marca Wonder, y la gente lo traió, y dijeron, esta cosa está súper genial, mejor que Bimbo, lo mismo vamos a tener que hacer con, con el producto nacional de rol, importarlo desde otros lados, porque aquí la gente no lo compra, porque ya tuvo éxito en Estados Unidos, en Inglaterra, en España, o lo que quieran, y eventualmente espero, eso sí, que la industria mexicana, crezca, lo suficiente para, para existir, que sea, y que sea un, ¿cómo decirlo?, para que sea así un sustento, para la gente que trabaje ahí, ah, y hay otro caso, el caso de Derek Ruiz, el Ventower, él, digamos, es un autor, completamente por su cuenta, que ahora ya integró a alguien, a su equipo, que es su propio hermano, que simplemente se dedicó a vender, cosas por, por la plataforma, oficial de Dungeons and Dragons, para, para contenido de terceros, que se llama Demis Guild, y le fue yendo muy bien, y ahorita ya nada más trabaja de eso, antes era maestro de inglés, y pues se metió a esto por hobby, porque le gustaba mucho el rol y demás, y ahorita ya nada más se dedica, a producir contenido igual en inglés, para, para, para Dungeons and Dragons, y ahora incluso, ya se volvió lo suficientemente grande, porque él, él, esto lo, lo orilló a trabajar en, en uno de los manuales oficiales, de Wizards, ya puede, eh, separarse un poco, de la marca de Dungeons and Dragons, y ya está publicando, por aparte, en lo que se llama, Drives Through, ya lo, lo, tiene su Patreon, venden su, digo, compran su producto, y ya está, incluso sacando material en español, para la gente que está interesada, en su producto, también en español, aunque seguramente, se lo compran, nada, ¿no? en comparación al, al producto en inglés, y son los, los ejemplos que yo conozco hasta el momento, que los tengo muy bien ubicados, de gente haciendo profesionalmente, contenido en México, para el mundo rolero. Oye, es que está, está interesante, y fíjate, es que son, son cosas similares, ¿no? O sea, yo he platicado con creadores de juegos de mesa, y pasa algo muy parecido, ¿no? Como dices, no es tanto de la industria, o del tipo de producto, sino del mercado, ¿no? Pero, pues, es bastante interesante esto, y pues obviamente, gente a las que le interese, vaya siguiendo estas cosas, vaya informándose, porque hay un abanico muy grande aquí afuera, donde podemos ir rascando, ¿no? Y no hay que ser malinchistas, gente. Ya se me está. Sí, bueno, sí, en ese aspecto, o sea, yo de acuerdo en que no hay que ser malinchistas, en lo, y la, y creo que el principal problema es que somos muy malinchistas, pero también, creo que, está bien demandar, o sea, no comprar las cosas mexicanas, solo porque son mexicanas, ¿no? O sea, sí hay que pedir cierto nivel, pero en el mismo sentido, si vamos a pedir cierto nivel de, de, de profesionalización en el producto que se nos está vendiendo, debemos de, ser coherentes, y consumir productos que estén en ese nivel de producción, ¿no? No decir, ah, qué bonito está, a ver quién te lo compra, ¿no? No, pues hay que, hay que, hay que consumirlos, ¿no? Aunque tal vez. Exacto, pero no envolviéndose en la bandera, ¿no? Decir, ah, Exacto, exacto, comprarlos porque son buenos y valen la pena. Exacto, sí, eso es lo que siempre yo he dicho, ¿no? O sea, el que sea mexicano no, no es nada más para decir, ay, no es como comprar artesanías, pues, no, o sea, hay que buscar producto de calidad, pero no hay que cerrarse, aquí hay un mercado aquí, a final de cuentas, Exacto, hay cosas que se hacen aquí bien. Exacto, justo así. Muy bien, pues este, Gabriel, ha sido un verdadero deleite. Igual, ya nos chutamos casi dos horas, ¿verdad? Casi dos horas, hombre, pero yo creo que si nos, si nos dejamos ir, todavía podríamos amanecer aquí como si estuviéramos jugando rol. Exactamente. Pero las obligaciones de adulto llaman, así que es momento de terminar esto, pero hay algo que quieras decirle a la audiencia antes de despedirnos. Si no conocen el rol, prueben el rol. Creo que el rol es literalmente el juego más, creo que es el mejor juego del mundo, tan solo por el hecho de que es muy flexible, te ayuda a conocerte a ti mismo, te puede acompañar donde quieras que estés, se adapta a lo que tú seas, y te puede ayudar a, te puede ayudar a crecer como ser humano, tan sencillo como eso, ser humano, profesionista, lo que quieras. Por eso, jueguen rol, vale mucho la pena jugar rol. Eso es todo. Y pues bueno, ya escucharon, busquen a Breymar en las redes, busquen su canal de YouTube, métanse a Roleros MX para estar metidos en este mundo. Ahí tienen una enfermedad más que les dejo, mis queridos amigos. Y bueno, Gabriel, muchísimas gracias, viejo, un abrazo, fue un placer verte, aunque sea de lejos. Igualmente, y pues un saludo a todos los que nos estén viendo desde sus casitas.